... Como sabéis, FUEN ha hecho como uno de esos ejes directores en lo que tiene que ver con su programa educativo el tema de lo ecosocial. Una pregunta que nos podríamos hacer y que es la que voy a intentar responder a lo largo de la presentación es cómo trabajar esto, cómo dar un enfoque ecosocial a nuestra educación. Primero, un primer contexto rápido de por qué hacer esto y tiene que ver con una mirada doble. Por una parte, intentamos analizar cuál es la situación en la que estamos viviendo y estamos viviendo una situación en la que se conjugan distintas crisis, una crisis ambiental, una crisis energética, una crisis ecológica, una crisis social y como consecuencia de la conjugación de estas distintas crisis, nuestro mundo está cambiando de forma muy importante y probablemente en el futuro vamos a vivir cambios también considerables. Desde esa perspectiva, una de las cosas que nos podríamos preguntar desde el punto de vista de la ausencia y en FUEN nos la preguntamos es si el futuro va a ser muy distinto de lo que es el presente, tendremos que preguntarnos qué cosas van a necesitar el alumnado que pase por FUEN para responder a las necesidades que va a tener en ese futuro. Desde ahí, el entender nuestro momento de crisis es replantearnos nuestros objetivos, nuestras metodologías desde el punto de vista educativo para intentar responder a las necesidades de nuestro alumnado. Pero no solamente eso, sino que la segunda parte de la mirada es que en FUEN tenemos una apuesta clara, una apuesta que tiene que ver con lo ecosocial, es decir, con profundizar en el funcionamiento democrático de nuestras sociedades, en lo que es un funcionamiento sostenible y a la vez en sociedades justas. Desde esa perspectiva, no solamente queremos encarar esos futuros por venir de cualquier manera, sino que lo queremos encarar facilitando a quien quiera que sean agentes de cambio en positivo en esos entornos. Así que, ¿cómo poder hacer esto? Bueno, lo primero que podríamos pensar es que ni mucho menos somos el primer proyecto que se plantea este tipo de cosas y el primer proyecto que llega a esto, sino que hay otros que han venido antes que FUEN y que de alguna manera pues tienen cosas que enseñarnos y algunas de esas aprendizajes. La primera es que muchas veces estas temáticas ecosociales se han trabajado con parte del alumnado, con aquel alumnado que estaba más motivado y que era el que escogía, por ejemplo, las ciencias de la tierra y del medio ambiente, o con aquel alumnado que daba la casualidad que le tocaba un profe o una profe, pues bueno, que estaba motivado por estos temas, pero el resto no les llegaba. Y si realmente queremos capacitar a la gente para vivir en estos entornos, necesitamos que esto no llegue a una parte del alumnado, sino que llegue al conjunto de él. La segunda idea es que si lo ecosocial entendemos que es central en nuestras vidas, pues de alguna manera tendremos que plantearnos que sea central también en nuestros espacios de aprendizaje. Si están ocurriendo cosas como el cambio climático que tienen mucha repercusión en nuestra vida, pues eso también tendrá que estar dentro de la ola. La tercera idea es que sabemos que no aprendemos al chasquido de un dedo y que una vez que aprendemos algo ya lo sabemos para toda la vida. No, las cosas no funcionan así. Necesitamos volver sobre contenidos antiguos una y otra vez en grados crecientes de complejidad. Necesitamos organizar los aprendizajes para que año tras año, pues volvamos sobre cosas, pero ya digo, de una forma distinta, de una forma más compleja. Bueno, si esto lo hacemos en matemáticas o en lengua, también lo tendremos que hacer con los temas ecosociales. Necesitamos ese abordaje en vertical. Pero no solamente en vertical, sino también en horizontal, porque no tendría mucho sentido estar trabajando una cosa en lengua y en inglés, pues algo radicalmente distinto. Por más que no hay un dogma ni una única forma de mirar estas cosas, pero necesitamos trabajar mensajes que por lo menos encajen mínimamente. Así que no solamente tenemos que mirar en vertical los currículos, sino que los tenemos que mirar en horizontal y tenemos que desarrollar un plan que se adapte a esta mirada. Otra de las cosas es que si lo que está sucediendo en la actualidad atañe a distintos factores que se entrelazan entre sí, pues ya digo, los factores ambientales, con los factores sociales, con los factores económicos, necesitamos una mirada globalizadora. Y esto lo tenemos que hacer en el aula también. Necesitamos no parcelar la realidad que ahora toca lengua, ahora toca matemáticas y ahora toca física, sino entender que todo esto se mete dentro de un paquete más grande en el que seamos capaces de mirar de forma global este tipo de cosas. Otra de las ideas es que todo esto necesitamos que sea explícito. Y necesitamos que sea explícito, que el alumnado y las familias sepáis por qué se están trabajando estas cosas, porque además sólo así vamos a poder permitir que tengamos un aprendizaje en el que discutamos y que pongamos sobre la mesa distintos puntos de vista. En la medida en la que yo te digo lo que pienso, te doy la EPIE para que tú me digas también lo que piensas y podamos dialogar, podamos tener un aprendizaje rico desde ahí. La última idea es que sabemos que los procesos de enseñanza y aprendizaje que se dan en el cole tienen mucho que ver con lo que hacemos o dejamos de hacer el profesorado, pero también tienen muchísimo que ver con lo que se hace desde el personal de administración y servicios, desde lo que se hace desde las familias, desde lo que se hace por parte del resto del alumnado y de alguna manera necesitamos buscar mecanismos en los que concluyan o en los que buscamos estrategias conjuntas, sinergias entre cada uno de esos agentes. Todo ello nos lleva a pensar y a plantear que necesitamos un enfoque transversal en nuestra práctica docente, un enfoque que transforme desde la perspectiva ecosocial un montón de cosas a la vez. Así que, ¿cómo podemos hacer ese enfoque transversal? Bueno, pues podemos atender a distintos elementos. Un primer elemento es que los modelos de gestión de un cole, cómo se toman las decisiones, dónde o cosas de este tipo, no son irrelevantes y les podemos imprimir una perspectiva ecosocial. Por ejemplo, si las compras las hacemos a empresas que están dentro de la economía social y solidaria, y lo hacemos explícito, esto tiene que ver con esa perspectiva ecosocial. Si tomamos decisiones en las cuales puedan participar el conjunto de la comunidad educativa, también hacemos cosas de este tipo. Si pensamos en mecanismos de regulación de conflictos en los que participe el alumnado y además sean no violentos, también estamos contribuyendo a eso. O si, por ejemplo, tenemos espacios de coordinación del profesorado, pero espacios de coordinación también del alumnado, como podrían ser los colegas, y luego Alberto nos hablará, que tienen que ver sobre estas temáticas, también contribuimos a esto. Estos son cuatro ejemplos de cuatro cosas que se hacen en FUEN, pero por ejemplificarlos con algunas fotos, lo que veis ahí es una asamblea de alumnas y alumnas en otro de los coles, en Lourdes, y que hablan de esos procesos de autoorganización del alumnado. FUEN lleva participando desde hace años en el mercado social, es decir, una red de entidades que se mueven dentro del marco de la economía social o solidaria, o el proyecto que hay aquí en Hipatia, de convivencia con distintas estrategias y con distintos abordajes, también encajaría con un modelo de gestión democrático y que encaje con estos principios. La segunda idea es que no solamente necesitamos cambiar nuestros modos de gestión, sino que necesitamos que la comunidad educativa, como decía antes, participe dentro de estos procesos de cambio. Así en Hipatia se están haciendo grupos interactivos, ahora mismo no sé si sigue funcionando, pero durante tiempo estuvo funcionando un grupo de consumo en el que se enlazaban profes con familias, y que a la que venías a recoger a tu hija o a tu hijo te podías llevar la cesta de la compra, y que también tiene que ver con un modelo de participación en la vida educativa. Estamos elaborando materiales didácticos desde la perspectiva ecosocial, y esto influye en el conjunto de la comunidad educativa, porque los materiales didácticos los utilizamos el profesorado, los utiliza el alumnado y también los usa las familias, o cuando tienen que resolver alguna duda en casa o cosas de esas, y nos sirven para buscar también esas sinergias, y en eso estamos trabajando. O proyectos como los que se vienen haciendo aquí en Hipatia, por ejemplo, los viajes de estudios que tengan un componente fuerte de aprendizaje-servicio, también tendrían que ver con incluir a la comunidad dentro de estos procesos de aprendizaje. Ahí veis una foto de un grupo de consumo en uno de los coles de Púen, en el Montserrat, ahí veis aquí en Hipatia un grupo de alumnado haciendo grupos interactivos, y que hablan de esa otra línea. Una tercera línea es que los entornos en los que se producen los procesos de enseñanza y aprendizaje no son neutrales. No es lo mismo tener un patio que sea una cancha de fútbol y que solo sirva para jugar al fútbol, que tener un patio que sea un espacio que pueda servir para distintas historias. También para jugar al fútbol, pero para mucho más que no sea solo jugar al fútbol. Y esto tiene un componente educativo que no es desdeñable. Así que podemos pensar en patios, pasillos, baños, que tengan un componente inclusivo y que acojan a la diversidad de gentes que convivimos en espacios como Hipatia, que además también permitan el contacto con la naturaleza. Podemos pensar en infraestructuras que sean accesibles y que en la medida de lo posible utilicen materiales respetuosos. Podemos utilizar un huerto escolar con un uso curricular, tener un aula viva, como uno de los proyectos gordos que se está ahora mismo impulsando desde Hipatia. O podemos pensar en la decoración de nuestros entornos con temas de corte ecosocial y en el cual el alumnado haya sido protagonista, sea partícipe de todo esto. Y de esto hay un montón de experiencias. Lo que veis ahí es una fotografía de la reciente modificación del patio de infantil de uno de los coles del Lourdes, en el cual, con una participación muy fuerte de familias y con un uso de materiales poco contaminantes y además muy baratos, se ha dado una vuelta total al patio infantil y detrás del de infantil han llegado el resto de patios dentro del cole. Y sé que en Hipatia estáis con la misma idea. Esta es una foto del hall de Hipatia en una de las múltiples iniciativas que se van montando, que tienen carácter ecosocial y que de alguna manera decora y redecora nuestro entorno, reconceptualizando muchas de las cosas que estamos haciendo. O esto es una de las aulas de Montserrat, otra de los coles de fundación, en las cuales se han juntado todas las clases del mismo nivel, tirando de alguna manera los muros y reconceptualizando el espacio y de paso de reconceptualizar el espacio o más bien a la vez que hacemos esa reconceptualización, pues reconceptualizar también las metodologías. Varias adultas, varias profes, jugando a la vez dentro del aula, pues trabajando con distintos grupos, a distintos ritmos, de distintas maneras, con unas metodologías que rompen la tradicional charla magistral como la que os estoy dando ahora mismo. Bueno, necesitamos pensar también en las cosas que hacemos fuera de la jornada electiva, porque fuera de la jornada electiva suceden muchas cosas que también pueden tener un componente ecosocial. La transición que hemos hecho dentro de los comedores de Fuen hacia comedores justos, ecológicos y saludables, pues encaja mucho con esto. El comedor que era un espacio con un carácter poco educativo, sobre todo conforme iban pasando de curso infantil y los primeros cursos de primaria sí que tiene un carácter educativo más fuerte, pero a finales de primaria y en secundaria pues lo perdían gran parte. Bueno, recuperemoslo a través de darle sentido con temas que tienen que ver mucho con lo ecosocial. Repensemos, como se están repensando y rehaciendo, pues parte de las extraescolares para que por lo menos tengan también un carácter ecosocial o que no estén en contradicción con ello. Los viajes de estudios, que no sean solamente viajes de estudio al uso, que están muy bien, sino que además puedan tener un componente de conocer experiencias de gente que está luchando por mejorar su mundo o experiencias de gente que está en situación de exclusión porque son también elementos de aprendizaje potente. O pensemos en utilizar el centro también para actividades de corte ecosocial fuera del horario lectivo y que es algo habitual también en muchos de los coles de Fugan. Ahí veis uno de esos momentos fuera de la jornada lectiva, que es uno de los viajes que se hicieron el año pasado aquí en Hipatia, que tenía un componente de servicio importante y que estaban ahora mismo, estaban en ese momento pues haciendo una reforestación, o este sería uno de esos comedores que decía que han sufrido una transformación desde un comedor convencional hacia un comedor pues con unas características ecológicas de primer orden. El penúltimo criterio que voy a plantear son esas actividades puntuales que durante mucho tiempo se han hecho en muchos lugares y que tienen un carácter ecosocial. Pues esa celebración del Día de la Mujer, del Día de la Biodiversidad o de tantos otros y que nos han servido muchas veces como un momento de aglutinante, de detonante pues para trabajos que se venían haciendo de forma habitual. Esos son los días que dentro de FUEN trabajamos de manera coordinada entre todos los centros, el Día de la Paz, el de la Mujer, el del Libro, el del Acoso Escolar, el de la Biodiversidad y el de la Discapacidad, pero además de esos pues hay otras efemérides que se trabajan en otros, en algunos de los centros específicamente o que se trabajan en algunas de las aulas pues porque viene a cuento de las cosas que se están abordando y esto como digo pues nos sirve para trabajar temáticas específicas y aquí por ejemplo pues es el cartel que hizo la gente de Lourdes pues coincidiendo con el Día de la Mujer del año pasado. Todo esto es importante, todo esto transforma, todo esto contribuye a darle pues una perspectiva transversal al currículo ecosocial pero todo esto no es suficiente porque en realidad todo esto está fuera del corazón en el que se produce el aprendizaje que es lo que se produce en el aula. En el aula es donde se dan las cosas importantes, donde comunicamos a nuestro alumnado que están las cosas donde se juegan los cuartos y bueno pues si no entramos en el aula, si no entramos en el currículo de lo que se trabaja probablemente no hagamos una transformación de verdad. Y entrar en el aula, entrar en el currículo es replantearse los objetivos, los contenidos, el método y la evaluación que estamos trabajando. Bueno pues una sistematización de todo ello incluido lo que he estado diciendo hasta ahora es lo que hemos publicado ahora recientemente en este libro que de alguna manera intenta explicar cómo hacer esa transformación ecosocial pues de nuestras prácticas y voy a entrar en describir brevemente lo que hemos hecho. En lo que tiene que ver con los contenidos una de las cosas que nos hemos planteado y que viene publicada en el libro es bueno cuáles serían de alguna manera los ejes directores de lo que sería un bloque de contenidos de corte ecosocial. Nos hemos separado en 13 temáticas que eran las 13 temáticas que nos parecían más representativas y las hemos de alguna manera pues escrito de forma breve en un par de páginas que nos sirvan para resumir y para dar un poco una idea de qué estamos hablando. Bueno, hay una primera que tiene que ver con tener una visión holística en la que comprendamos que el ser humano pues es ecodependiente depende del resto de los ecosistemas y entendamos un poco cómo funcionan esos ecosistemas. Estamos viviendo un cambio climático que ya es inevitable lo que nos jugamos es hasta qué grado lleguemos del cambio climático y que va a cambiar mucho nuestras configuraciones sobre el planeta bueno pues entendamos en qué consiste y cómo funciona porque no es un proceso lineal sino que tiene toda una serie de realimentaciones bueno, desde ahí una segunda idea. Una tercera y que es consecuencia de esa ecodependencia que tenemos los seres humanos es que las cosas que podamos hacer o dejar de hacer dependen de la energía y de la materia disponible que tengamos. Sociedades con mucha energía y materia disponible pueden hacer muchas cosas y aquellas que tienen menos pueden hacer menos. Bueno, entender cómo nos influyen y de alguna manera cómo nos relacionamos cómo dialogamos con esa materia y energía disponible es otra de las cosas que trabajamos. La alimentación no es cualquier cosa en nuestra vida no es cualquier cosa en nuestro orden social sino que hay distintas formas de garantizar nuestra alimentación algunas pues en base a la agricultura industrial otras basadas en la agricultura ecológica. Bueno, pues pensemos en cuáles son los paradigmas de cada uno de los formatos y a partir de ahí pues entendamos un poco más nuestro mundo. La ciencia y la tecnología son fruto de nuestros órdenes sociales pero a la vez condicionan mucho nuestros órdenes sociales. Bueno, entendamos cuál es nuestro sistema técnico-científico entendamos sus potencialidades y entendamos también sus límites porque no es omnipotente y este es otro de los elementos pues a discutir a reflexionar. Vivimos en un modelo socioeconómico en el capitalismo sobre el que también necesitamos aprender cómo funciona cómo consigue reproducir el capital qué implicaciones sociales qué implicaciones ambientales tiene y este sería otro elemento pero no es lo único que existe sino que también hay otra serie de economías otra serie de prácticas con otras lógicas diferentes que están funcionando también en nuestras sociedades y que de alguna manera necesitamos conocer. La vida no solamente es ecodependiente sino que también es interdependiente necesitamos de la ayuda de otras personas pues para garantizar nuestra subsistencia para garantizar nuestra alimentación nuestra higiene nuestra integridad emocional ¿no? Bueno pues qué trabajos son esos importantes y quién los hace en nuestros entornos porque en nuestros entornos seguimos teniendo entornos en los cuales pues el desigual reparto de estas tareas es fuerte y las mujeres son las que se encargan las que se encargan mayoritariamente de ellas mientras los hombres de forma mayoritaria pues las cubrimos en menor cantidad en menor sentido ¿no? Así que necesitamos también trabajar y pensar en qué es eso del feminismo y por qué seguimos viviendo en sociedades con desigualdad de género La píldora sobre ciudadanía en realidad aborda temas de injundia y habla de qué es el poder y de cómo se puede gestionar porque hay formas muy distintas de gestionar el poder de qué papel tiene el Estado de la importancia de los movimientos sociales en los cambios sociales a lo largo de la historia llegando al final abordamos los conflictos y cómo podemos regular conflictos de manera pacífica y cómo los conflictos pueden ser elementos que nos ayuden a crecer como sociedades sociedades en las cuales las desigualdades son muy grandes y que además esas desigualdades se atraviesan por distintos factores factores que tienen que ver con la clase con el origen con el género y con toda una serie de elementos y que también de alguna manera necesitamos entender y por último hay toda una serie de habilidades y valores de corte ecosocial pues que bueno pues que también encajarían con toda esta mirada total que teniendo los contenidos una de las cosas que nos hicimos es cuáles serían los objetivos pero no cuáles serían los objetivos en general de corte ecosocial sino con un nivel de detalle muy grande hicimos tres grandes bloques de objetivos uno que tenía que ver con ser capaces de que el alumno sea capaz de realizar un análisis complejo y crítico de la realidad tanto presente como histórica y que a partir de ahí se desglosaban objetivos más concretos uno segundo un segundo es que sea capaz de gozar de una vida buena y transformar la realidad que le rodea en el sentido que decida y uno tercero que hablaba de desarrollar actitudes y valores para la transformación ecosocial esto como decía lo hemos detallado y lo hemos detallado pues reflejando pues cuáles serían más generales ese de gozar de una buena vida y transformar la realidad con unos más específicos y cada vez más concretos y así hasta siete niveles de concreción intentando ir a un nivel de detalle grande porque a fin de cuentas estábamos pensando en un currículo pues que abarcase desde la infantil hasta la formación profesional o el bachillerato y todo esto lo hemos puesto a dialogar con lo que es la ley educativa con lo que es la ONCE la ONCE como las últimas leyes educativas es una ley que se tiene que interpretar dentro de los centros y dentro de las aulas son los centros y las aulas los que tienen que bajar y concretarla bueno pues lo que hemos hecho es una propuesta de concreción de esta ley educativa con una mirada ecosocial así que hemos cogido tres grandes áreas las áreas de sociales de naturales y de valores que están desde infantil hasta formación profesional y bachillerato que son estratégicas que de alguna manera nos permitían trabajar toda la temática ecosocial y bueno pues les hemos ido dando una mirada ecosocial lo hemos hecho en lo que tenía que ver con la introducción las introducciones que plantea la ONCE lo hemos hecho en los objetivos que planteaba la ONCE pero lo hemos hecho también entrando en el detalle concreto de lo que sería todo el árbol de contenidos que plantea la ONCE la ONCE no plantea objetivos de aprendizaje sino más bien contenidos como una especie de temario y hemos intentado hacer propuestas a partir de ahí de manera que lo que tenemos ahora mismo es una cosa parecida a lo que tenemos bueno parecida no es esto es lo que más desarrollado en el que se van viendo pues los objetivos de carácter ecosocial y los vamos organizando según su nivel de concreción debajo de cada uno de los objetivos planteamos en qué curso y en qué asignatura se podrían abordar lo hacemos distinguiendo por colores pues una propuesta de manera que unos colores el rojo signifique pues que podríamos abordarlo de manera prioritaria mientras otros como podría ser el naranja sería como una especie de repaso esto nos permite hacer ese abordaje vertical y horizontal que yo decía porque nos permite ver pues en qué curso nos estamos trabajando y enlazar unos con otros y a la vez en qué asignaturas para poder mirar de manera horizontal este abordaje y esto lo hacemos para las tres grandes áreas esos tres grandes bloques de objetivos ecosociales que decía de análisis de la realidad el de herramientas para la buena vida y el cambio y el de valores de corte ecosocial pero además hemos ido curso a curso asignatura a asignatura y en lo que es pues la propuesta vamos la ley educativa que es lo que viene marcado en rojo perdón que viene marcado en negro le hemos hecho unas propuestas de qué objetivos podríamos trabajar de manera acoplada en algunos casos objetivos pues que marcarían el conjunto de la asignatura en este caso pues ciencias sociales en cuarto de primaria en otros casos que se acoplan concretamente pues a unos temarios y en cualquier caso pues planteando pues con qué nivel de profundidad pues si es prioritario si es una ampliación siempre desde la perspectiva de que es una propuesta no es una cosa inmutable sino que es algo con lo que bueno pues lanzamos como propuesta profesora y que es el profesorado el que interpreta y decide cómo abordarlo desde el punto de vista metodológico lo que pensamos es en estrategias metodológicas que están significando cambios en nuestros centros desde hace años que busquen maximizar el grado de actividad del alumnado que haga que los aprendizajes sean significativos trabajando a partir de conflictos reales que vayan incentivando una autorregulación progresiva del alumnado con ese enfoque interdisciplinar más globalizado con un aprendizaje inclusivo que adopte un enfoque socio-efectivo lo que no sentimos no lo vamos a proteger no lo vamos a valorar de manera que las emociones sean parte del proceso de enseñanza-aprendizaje o en el cual potenciemos una cooperación fuerte entre el alumnado esto se plasma en distintas opciones metodológicas desde las primeras etapas pues que haya juego libre o asambleas de aulas rincones y zonas no solo en infantil sino también entrando ya en primaria hasta luego pues aprendizaje bueno luego o en infantil también porque se hace mucho y en concreto en este centro pues aprendizaje por proyectos aprendizaje y servicios o pensemos también en modelos estructurados de aprendizaje cooperativo o aprendizaje dialógico no hay una única metodología hay cosas en distintas metodologías que encajan con esta filosofía y no es que esto sea lo único que se tenga que utilizar ni lo único ni mucho menos que usamos pero son elementos con los que vamos jugando también en nuestras prácticas de aula y por último en lo que tiene que ver con la evaluación primero entender dos o plantear dos reflexiones generales la primera es que bueno si la evaluación la manejamos como una herramienta de control del alumnado no pues al final es una herramienta de poder y nos sirve poco si lo que queremos es entablar relaciones pues más democráticas no y necesitamos tener evaluaciones que sirvan pues para los aprendizajes haciendo cuentas es lo que queremos y esta es una de las líneas de reflexión que tenemos y una segunda es que si realmente hemos introducido estos temas en el aula pero no los evaluamos no evaluamos si se están cumpliendo dejando de cumplir los aprendizajes de corte ecosocial es como si no los estuviésemos trabajando no sabremos si tenemos éxito dejamos de tenerlo así que necesitaremos evaluarlos pues para saber hasta qué punto se están cumpliendo y esta evaluación la tendremos que compartir de alguna manera con las familias para que las familias también opunen lo que consideran que tienen que opinar obviamente esto no va a ser una cosa que te permita titular o dejar de titular pues porque te va por otro lado pero que de alguna manera también sea algo con lo que podamos ir trabajando bueno pues con esto lo dejo básicamente es lo que he comentado la síntesis de lo que viene sistematizado en esta publicación que es el resultado de cuatro años de trabajo intenso pues con profes desde los tres coles de fundación más gente del área ecosocial más bueno gente externa con la que hemos ido también intercambiando opiniones y ahora lo que estamos es en darle un paso más y es esto que tiene que ver con una serie de elementos curriculares convirtámoslos en materiales curriculares que se puedan trabajar dentro de aula y que nos permitan trabajar este enfoque interdisciplinar este enfoque que tiene que ver con lo ecosocial este enfoque que tiene que ver con lo dialógico con lo democrático y demás y que nos permitan dar un salto cualitativo bueno yo os voy a contar un poco más una experiencia que hicimos aquí en el cole más concreta con un proyecto que era el del huerto en este proyecto del huerto me voy a centrar un poco más en la etapa de infantil y primaria aunque también participaron alumnos de FP de cocina bueno participan primer ciclo de infantil en concreto de 0 a 3 años tercero de primaria y los alumnos de FP de cocina vale cuando comenzamos la tarea cuando comenzamos el proyecto del huerto hay un montón de tareas y de cosas y de planteamientos que había que poner en marcha entonces estábamos una serie de profes que estábamos como muy motivados muy ilusionados con ese proyecto porque pensábamos pues eso justamente que estaba también hablando Luis que además de poder transmitir y poder educar en contenidos y objetivos que eran propios del currículo oficial que son los que hay que trabajar también había otros que muchos de nosotros siempre tenemos en mente y son los que realmente también queremos que lleguen al alumnado que son bueno os los pondré luego al final pero lo iréis viendo a través de todas estas tareas que ellos fueron realizando cuando nos colocamos frente al huerto que era ahí un terreno baldío que decíamos bueno ahora aquí ¿cómo enfrentamos esto? entonces los chavales los de tercero de primaria sobre todo eran los que se plantearon un poco bueno a ver ¿cómo empezamos? ¿la tierra que hay es una tierra que es válida? ¿cómo lo organizamos? ¿cómo lo estructuramos? ¿cómo bajamos vamos a hacer las diferentes tareas? bueno pues toda esa recogida de información todas esas preguntas a darle respuesta a esas preguntas toda esa preparación y planificación ya la tuvieron que hacer los alumnos junto con nuestra ayuda bueno antes ha salido también que estaban aquí cribando la tierra de hecho había una niña de dos años que estaba en el segundo ciclo infantil que me decía pues traemos tierra del arenero y yo le decía ¿cómo vamos a traer tierra del arenero? digo la del arenero nos vale para jugar con el cubo y la pala digo pero para que crezcan las plantas no hay que buscar una que tenga comida comida rica para que crezcan y que las plantas vivan entonces bueno también los de tercero de primaria les tocó ahí la tarea de un papa nos trajo un camión con tierra y les tocó luego cribarla quitar las piedras bueno pues todo eso también eran aprendizajes y sobre todo porque lo hacían en equipo y luego porque parece que estaban ahí que venían solo a trabajar pero es verdad que bajaban con una ilusión y con una motivación que cada vez que a mí nos encontraban por ahí en el comedor o por el patio y me decían Ceci podemos bajar hoy podemos bajar hoy y ok nos toca que cuando os toque bajáis que no os preocupéis que ahí está el huerto y os está esperando y es verdad que jolín que cuando veías esas ganas que traían ya decías bueno pues esto debe estar funcionando porque si están ilusionados y ya sabemos que el interés y la motivación es lo que le hace a ellos aprender pues decíamos vamos por buen camino entonces bueno pues se organizaron también el espacio el terreno del huerto para ver pues también se tenían que preguntar qué vamos a plantar cuántas plantas vamos a plantar de qué tipo y luego además en qué temporada del año estamos todas valen se pueden plantar todas en este mes para que crezcan luego en primavera pues no todas no valían evidentemente ellos tenían que recabar esa información tenían que investigar y saber qué cultivos se podían hacer en esa época también tenían que elegir la técnica de cultivo porque no nos valen todas tampoco entonces había ellos eligieron al final hacer los los caballones que son como las montañitas que era el surco y la montañita entonces bueno luego veréis que no es que queden muy allá pero es verdad que los habían hecho ellos como pudieron como sabían y además allí luego creció lo que ellos habían plantado que eso era lo importante también hubo que realizar los semilleros aquí veis que son unas manitas chiquitinas porque es verdad que había tareas a lo mejor que se encargaban más los mayores los peques a lo mejor hacían el semilleros en el aula y luego hacían tareas que eran conjuntas bueno pues también tenían que hacer los semilleros en el aula todo esto requería también por parte de los chavales y de los niños una paciencia porque claro esto no es inmediato no lo planto y mañana sale y dices ay que bien que ya está aquí el resultado porque había que seguir trabajando había que seguir cuidándolo había que seguir echándole agua luego también teníamos la fase del repicado ya no cabían en el semillero pequeñito la planta seguía creciendo y ellos mismos veían que no cabe que se sale y decíamos pues si se sale para que crezca más habrá que buscarle una casa más grande les decíamos a los pequeños y entonces los mayores ya les decían pues con los gris de leche podemos cortarlos y ahí les podemos hacer un espacio más grande y bueno así pues con ayuda hicieron también el repicado bueno aquí también se ven alumnos como les ayudaban no sé si veis si se transmite en la foto la delicadeza y el cuidado que tienen con la planta eso también son cuestiones que no están en ese currículo oficial pero que sí son cuestiones que nosotros le damos mucha importancia y que sí que queremos transmitir pues ellos cuidaban la planta con un mimo con un cariño y la llevaban cuando había que trasplantarla al huerto pues con ese cuidado porque además les decíamos una vez que sacaba la plantita le decíamos mirar tiene raíces ahí ya se les enseñaban las partes de la planta por la raíz comen o sea no podemos estropear las raíces hay que llevarlo al huerto hacerle un agujerito una casa nueva allí que esté bien protegido que esté bien cuidado y yo creo que eso sí que se transmitió y que entre ellos lo estaban viviendo entonces bueno pues esa parte también era muy importante luego pues igual eso lo están trasplantando al huerto los plantones luego también había una serie de tareas alrededor del huerto que eran de mantenimiento pues la de regar tenían que ver si ese día quién había regado se tenían que organizar quién había bajado a regar si había llovido si había llovido no hacía falta regar también aquí aprovechábamos un poco el uso responsable del agua porque es verdad que la planta necesita agua porque los peques enseguida le hubieran echado un cubo entero pensando si no se quitan agua pues nada después hay un cubo entero y le decían no que también si les damos mucha agua también se pueden morir y luego que el agua también es un bien común de todos que no que se agota o sea que hay que también cuidar ese uso y entonces ellos ahí se iba transmitiendo en infantil es verdad que vamos acercando un poco estos objetivos se van iniciando en conocerlos y sobre todo si lo están viviendo de cerca y son ellos los que están los que están participando de todo este proceso sí que lo van interiorizando porque luego es verdad que con el tiempo o con los años había cosas que todavía les quedaba de aquella vez cuando se hizo el proyecto luego también surge una cosa que nos parece muy enriquecedora muy interesante que son todas las preguntas todas las dudas y todas las cuestiones que ellos tenían entonces en cada tarea en cada momento del proceso se venían dos o tres con 20 preguntas incluso venían medio agobiados porque decían a ver si ahora va a caer la helada porque yo he oído que mi abuelo decía que se perdían las cosechas cuando se lava y decíamos no tranquilos que lo vamos a ir controlando que la época no va a ser tan dura que todo puede pasar también es verdad y tenéis que estar preparados para cualquier cosa pero vamos a intentar minimizar lo máximo posible entonces es verdad que a ellos les surgían esas dudas esas incertidumbres eso nosotros pensamos que está muy bien porque cuando te cuestionas las cosas es porque ya estás metido ahí en ese proceso y ya está calando lo que estás haciendo bueno pues aquí ya empezó a crecer en el huerto empezaban ya a crecer cosas entonces venían con esa ilusión veían también malas hierbas también bajaron mucho a quitar malas hierbas que invadían los cultivos y bueno y por fin llegó también el momento de la recolección aquello fue también como el momentazo el vamos a ver vamos a ver que ha crecido aquí después de tanto tiempo de espera y de tanto tiempo de estar cuidando tanto esfuerzo que hemos puesto aquí pues sí y luego igual no sé si la foto lo transmite pero lo hacían con muchísimo cuidado y eso que ya sabían que esto ya se arrancaba y esto ya era para comérselo y aún así lo hicieron con también con mucho cuidado y además observando observaban toda la planta y que es la parte que se come y siguen teniendo raíz ¿qué hicimos? pues cuando ya habíamos recolectado la cosecha en el huerto pues los alumnos de tercero de primaria subieron al restaurante Escuela Bitácora y allí con los alumnos de CP de cocina les habían cocinado creo que habían sido en este proyecto en concreto eran ajetes revueltos de ajetes y bueno estaban aquí ya preparados para comerse que eso también era para ellos un momento importante o sea el proceso lo habían vivido desde el comienzo o sea desde la preparación del terreno hasta el final que era cuando ya se lo comían los de infantil por ejemplo sí que les prepararon también los alumnos de CP les prepararon una ensalada que eran con lechuga tomate y es muy curioso verles cómo se comían la lechuga como si aquello fuera el manjar más tremendo o sea nos causó mucha sorpresa y mucha curiosidad el ver cómo se comían aquella lechuga que bueno pues también es una manera de ir transmitiéndoles pues eso el comer sano y además algo que tú has estado participando del crecimiento claro aquí hemos trabajado unos objetivos y o contenidos que están dentro del currículo oficial en infantil y en primaria cada uno tenía uno y luego también hemos estado trabajando objetivos y o contenidos que son parte de ese currículo ecosocial que también ha contado Luis que está recogido en el libro y que son aquellos que muchos de nosotros hemos querido siempre transmitir o que quedaran recogidos que estuvieran de alguna manera plasmados en algún sitio y que pudieran también tener continuidad y bueno pues son estos están también en el libro yo ya os he contado creo todo si tenéis alguna duda si queréis preguntarme algo pero bueno sí que puedo deciros que la experiencia para todos en general sí que la recibimos como positiva incluso para algunas familias que nos llegaron a decir Polín que habéis hecho que mi hijo come ya zamaorio entonces bueno pues al final sí que recogimos como una valoración positiva bueno pues como anunció María yo soy tutora de primero pero bueno en los últimos años solo estaré primero y segundo de primaria con lo cual pues os voy a contar así a un par de experiencias que hemos tenido tanto en primero como en segundo y como pues hemos incorporado estos contenidos ecosociales en los proyectos entonces bueno pues en primero hicimos un proyecto de cocina que además pues lo comenzamos un poco cuando empezó todo este tema de cambio en los menús escolares y bueno pues lo que pretendíamos era que el alumnado fuera capaz de elaborar una dieta saludable y que además fuera sostenible entendiendo un poco los conceptos pues de alimentos de temporada y alimentos de flexibilidad entonces pues para empezar a trabajar con ellos el tema de la alimentación saludable pues tiramos del menú del colegio claro y lo estuvimos analizando y comparándolo con la realidad de los alimentos y una vez y una vez que ellos ya pues entendieron un poco pues los grupos de alimentos y las proporciones pues tuvieron que elaborar una carta para un restaurante ciclicio en el aula entonces pues tuvieron que aplicar un poco esas aprendizajes y además pues daba la casualidad que en el menú vimos que había un día sin proteína animal como habéis comentado vosotras y bueno pues dio pie a preguntarnos pues pues que era el vegetarianismo los que conocían a alguien de su entorno vegetariano pues nos preguntaron el porqué de su dieta y al final cuando nos pusimos a elaborar los menús para este restaurante pues decidieron hacer uno con proteína animal y otro sin proteína animal una vez que aprendieron un poco el concepto de alimentación saludable pues pasamos a ver lo que era en los alimentos de proximidad para ello pues usamos en un material que ofrece la asociación entre pueblos que tiene una guía didáctica sobre todos estos temas hicimos varias actividades una de ellas así que os cuento por ejemplo pues fue la de las naranjas viajeras entonces a cada equipo les dimos unas naranjas de mentira y bueno pues les contamos que unas eran de Valencia y otras de Brasil entonces pusimos una carrera de obstáculos y poniendo más obstáculos a las naranjas que venían de Brasil y ellos pues el equipo tuvo que hacer esta carrera y al final pues reflexionar un poco sobre la energía que se invierte en el transporte de unas naranjas y de otras y bueno pues como fue tan vivencial la verdad que las conclusiones aparecieron aparecieron enseguida bueno también hemos trabajado lo que son los alimentos de temporal y para eso pues unimos el área de sociales con el área de artística en los sociales como tenían que trabajar las estaciones comunidad de tiempo pues nos vino al pelo y en artística pues les presentamos al artista Arkin Boldo tiene bueno tiene una serie de retratos en las que representa cada estación con las frutas y verduras de esa estación entonces hicimos un trabajo conjunto en las dos áreas estuvimos analizando que frutas y verduras se expulsaban unos retratos y otros y luego ellos pues tuvieron que hacer los suyos propios decidiendo que estación querían representar y con frutas y verduras de plástico con fotos pues hicieron sus composiciones hacia el final del proyecto nos propusieron hacer un desayuno en clase y nos pareció una buena manera de aplicar un poco pues todo lo que habíamos aprendido entonces primero tuvieron que decidir que era lo que íbamos a hacer de desayuno y claro tenía que ser vamos a ayudar y además tenía que tener en cuenta pues las alergias de las dos aulas entonces pues eligieron hacer un zumos y batidos de frutas lo siguiente fue pues que frutas porque además claro se imaginaban pues unas cosas muy exóticas pero estábamos en noviembre entonces bueno pues tuvieron que aterrizarlo y ver que frutas teníamos en ese momento de temporada y ya pues hicieron su lista de la compra y lo siguiente fue pues donde íbamos a comprarlo entonces estuvimos viendo en el barrio en el entorno del cole pues que que negocios nos podían servir encontramos unas fruterías y bueno pues así también un poco reforzamos un poco la idea de la compra en el pequeño comercio nos hizo una mañana todos juntos con sus listas de la compra se trajeron las bolsas de casa para no tener que pedir bolsas de plástico en la frutería compramos la fruta y luego en clase hicimos los zumos y los batidos y la verdad que salió muy bien y además yo creo que fue una buena oportunidad todos lo probaron y yo creo que los que fueran partícipes de todo el proceso de decisión pues hizo que incluso a los que les cuesta un poco más probar cosas nuevas pues animasen a darles así una oportunidad luego además pues aprovechando el tema que nos daba bastante el juego pues quisimos incluir un poco las bueno pues reflexionar sobre las tareas de cuidados tanto en el cole como en como en casa en el cole pues fuimos bastante en la cocina entrevistaron a las cocineras y al cocinero hicimos algunas recetas con ellos y así pues se pudo visibilizar un poquito más su trabajo y luego en casa pues aprovechamos un material que ofrece el Instituto de la Mujer que se llama el misterio de chocolate en la nevera que a través de una serie de cuentos pues ofrecen una serie de actividades y bueno pues reflexionamos un poco sobre quién en casa se encargaba de ir a la compra qué otras cosas les aportaban a ellos en casa qué otras cosas se compraban que no fueran alimentos pero que les ayudaban en su bienestar qué tareas realizaban ellos en casa y cómo podrían implicarse un poco más entonces bueno pues al final nos quedó un proyecto bastante redondo y bueno pues ahora os voy a contar en el segundo que giro en torno a la casa de campo normalmente en el segundo solemos hacer un proyecto trimestral sobre un ecosistema y normalmente pues es verdad que cogemos así un ecosistema muy llamativo con animales y plantas bastante llamativas y nos permite trabajar todo el bloque de seres vivos de ciencias naturales de ese año y bueno pues elegimos la casa de campo por dos motivos por un lado pensábamos que era una oportunidad para pues darle importancia a animales y plantas que igual a primera vista pues no son tan llamativos pero no por ello dejan de ser menos importantes y por otro lado porque es un entorno que tenemos muy cerca del cole y era una buena oportunidad de aprovecharlo un poco más entonces pues lo primero que hicimos fue investigar con la flora y fauna autóctona ver qué animales y qué plantas habían la casa de campo y bueno pues nos dimos con bastantes curiosidades que lo hicieron de esos animales más atractivos para ellos además pudimos observar insectos que suele ser ese grupo de animales un poco que genera más rechazo y les cuesta más encontrar la belleza y desde el área de matemáticas se trabajó mucho con datos como la simetría que aprovechamos todo el mundo de los insectos además vino una familia a darnos un taller de especies invasoras que nos vino también al pelo y lo pudimos aplicar a las cotorras argentinas que pueblen la casa de campo y reflexionamos un poco sobre los efectos de la domesticación de algunos animales luego pues desde el área de lengua leímos bastantes noticias de prensa sobre el vaciado del lago de la casa de campo y toda la polémica que se surgió en torno a las carpas que allí había y bueno pues se hizo un debate sobre un poco los argumentos que presentaban los diferentes colectivos en segundo realizamos bastantes tertulias dialogicas les ofrecemos un texto y en base a ese texto ellos tienen que comentarlo pero se organizan de forma autónoma como el adulto digamos que está fuera de ese momento de trabajo en el aula y entonces aprovechamos las tertulias para presentar algunos textos pues que nos parecía que también nos permitían trabajar contenidos ecosociales hablamos de la historia de la casa de campo y como inicialmente era un cuento privado de caja del rey y luego se abrió como parque público a la ciudadanía entonces pues se reflexionó bastante sobre pues la titularidad pública de algunos espacios y su importancia también hablamos del zoo de cómo estaba la casa de fieras cómo se trasladó a la casa de campo y ahí pues se hizo un debate importante sobre los derechos de los animales de la importancia que viviesen en su hábitat natural además lo compaginamos con un cuento que se llama Rescate animal que es muy es un cuento ilustrado en el que precisamente se reflexiona un poco sobre cómo pues los animales no están en la tierra para ser controlados por nosotros y bueno pues la verdad que dio lugar al debate bastante bonito y terminó un poco como actividad una de las actividades finales en una visita a un centro de recuperación de fauna autoctona es verdad que era un centro que estaba lejos de la casa de campo y que parecía que nos salíamos un poco del tema pero pensábamos que era más coherente con lo que queríamos trabajar en el aula y además de esta manera pues también bueno les enseñábamos el trabajo de personas comprometidas con los seres vivos y luego pues la verdad que al final se dieron algunas situaciones muy bonitas como por ejemplo que una alumna pues a los pocos días de terminar el proyecto pues encontró una de con su familia que no podía volar y bueno pues ella fue la que les explicó pues lo que tenía que hacer y como cogerla y como llamaron al centro de recuperación y les llevaron el AVE y bueno pues que al final ese es un poco nuestro objetivo que sean capaces de implicarse comprometerse y transformar la realidad que les rodea soy Patricia profesora de primaria tutora y he estado junto con ECAI y otros profes como decía Luis un poco en todo este proceso de elaborar y ver el currículo ecosocial como podía encajar en el currículo que tenemos a día de hoy y en esta elaboración bueno pues y al análisis nos dimos un poco cuenta que muchas de las actividades que veníamos haciendo desde hace ya mucho tiempo tenían esa perspectiva ecosocial el currículo lo que nos ayuda es un poco a organizar a secuenciar y a darnos cuenta de todos estos contenidos que ya trabajamos y que no se nos quede ninguno en el tinte en el cole el huerto es una herramienta que nos sirve para utilizar de forma transversal para trabajar muchos de estos objetivos y contenidos que tenemos en el currículo a través de matemáticas para todo el tema de aprender cuáles son frutas verduras de temporada también control de plagas sin utilizar químicos y además de utilizarlo de forma transversal nos sirve también como herramienta más específica para trabajar algunos proyectos por ejemplo yo os quería contar el proyecto de la pizzería que es un proyecto que se lleva haciendo ya unos años en segundo de primaria consiste en que los alumnos y las alumnas hacen grupos de trabajo para crear un restaurante eligen un logotipo un nombre para el restaurante su propio local el uniforme además tienen que crear una pizza con unos ingredientes que sea una dieta saludable justa y sostenible entonces ¿cómo trabajamos todo esto? pues el huerto es una herramienta muy útil para presentar frutas verduras de temporada cuáles son los momentos de siembra de recolección y con todos estos aprendizajes presentando la rueda de alimentos y demás adquieren estos conocimientos para poder generar una pizza con unos ingredientes que sean saludables y además que tengan en cuenta que los productos que se utilizan sean sostenibles de un consumo responsable ¿cómo trabajamos esto? a través de actividades que les hagan ver la importancia que tiene y la repercusión que tiene el consumir productos de proximidad la fundación nos da siempre cada año trae a una a una experta que hace una actividad para para que los chicos y las chicas vean el nivel de emisiones de de gas que puede conllevar el importar desde América un producto y lo pone en comparación con el nivel de contaminación que puede producir si consumes algo de temporada y de proximidad y después de una reflexión y todo lo que han aprendido son capaces de elaborar este menú después vamos al mercado tienen que comprar todos los productos ellos tienen que fijarse en la procedencia de los productos que están comprando y con todo ello crean el restaurante y los invitan a todas las familias esto es el ejemplo un ejemplo de varias actividades tenía que elegir algunas no puedo contarlas todas pero bueno esto es un ejemplo de de como les enseñamos los productos de temporada momentos de siembra de reconoción otro proyecto en primero de primaria es el proyecto de los juguetes este proyecto lo hacemos un poquito antes de la navidad el objetivo que tenemos con este proyecto es que sean capaces de reflexionar sobre la importancia de un consumo responsable justo antes de la navidad tienden a pedir muchos juguetes muchas cosas que en ocasiones incluso ya tienen entonces les damos una encuesta para que en casa vean que juguetes tienen cuáles utilizan cuáles no y cuando lo vuelven a traer hacemos una reflexión en grupo y se dan cuenta de todo lo que tienen y lo que no utilizan se dan cuenta de lo que necesitan dentro de que los juguetes no los necesitan nunca pero bueno la diferencia entre lo que deseo y lo que necesito verdaderamente pues sale un poco el tema de que podemos hacer con esos juguetes que ya no utilizamos le damos una segunda vida los donamos los reutilizamos pensando otra manera totalmente diferente que puede tener un juguete puede tener mil variedades ¿no? no tenemos que centrarnos para la que estaba inicialmente diseñada entonces con toda esta reflexión surge otra de cómo podemos crear nuestros propios juguetes a partir de material reciclado entonces nos centramos en un caniquero que diseña y después con material reciclado que traen y con la ayuda de los chicos y las chicas de sexto de primaria pues creamos durante un par de tardes talleres para para crear estos caniqueros que quizás ellos tenían en su cabeza pero luego ponerlos sobre cartón lo que encuentren es un poco más complicado el proyecto Así Nacemos también es un proyecto de primaria que básicamente parte sobre la necesidad de que ellos sepan entiendan de dónde vienen no sólo de dónde venimos cómo hemos nacido sino también los diferentes tipos de familia que existen ellos y ellas cuentan un poco su realidad y al ponerlo en común se dan cuenta en esta edad siguen siendo muy egoístas todavía muy egocéntricos y piensan que su realidad es la única y así se pone un poco de relieve los diferentes tipos de familias que hay luego como veis en la foto vienen expertos expertas que tengan que ver con el mundo de la salud de los cuidados que comentaba antes Luis hablamos sobre la importancia de los cuidados a todos los niveles y enlazando con esto hacemos una actividad sobre la casa las tareas del hogar y vemos un poco cuáles son las tareas del hogar quién hace cada tarea del hogar cada niño cada niña reflexiona en casa quién hace cada tarea para luego que se den cuenta de quién es que normalmente hace todas las tareas y la importancia del reparto más igual de estas ¿no? voy así un poco rápido bueno ya pasó un proyecto de tercero de primaria que llamaron nos vamos de gira este proyecto básicamente parte del conocimiento de vemos un mapa presentan el mapa de PITES que es un mapa que representa la proporcionalidad real de los continentes lo comparan con el mapa que normalmente estamos acostumbrados a ver y a partir de ahí por equipos investigan por continentes el territorio y la extensión del territorio la población y la renta que hay en cada continente después poner en común toda esta información y llegar a la conclusión de las desigualdades tan grandes que hay entre continentes y les impacta mucho por ejemplo África con todo lo grande que es y qué poco dinero tiene ¿no? eso son reflexiones que salen de ellos y de ellas entonces pues aquí se pone un poco en relieve las desigualdades tan grandes que hay entre continentes y hacia el final de bueno hacia el final de este proyecto viene Dauda que es un es un inmigrante de Senegal que cuenta un poco su experiencia de cómo las desigualdades económicas en este caso le llevaron a tener que emigrar ¿no? entonces bueno es un proyecto muy bonito que les impacta muchísimo sobre todo en el momento de la charla que que cuenta esta experiencia pues en primera persona no sé cuánto tiempo llevo no sé bueno el equipo el proyecto de Stars que se me está yendo Ramiro lo podría contar muchísimo mejor yo voy a resumirlo muy brevemente quiere trabajar un poco en la movilidad sostenible otros tipos de transportes no contaminantes se hace una una encuesta a principio al final de curso en toda la primaria y se ve cuáles son los transportes que más utilizan los niños y las niñas bueno y las familias para venir al al cole al final se vuelve a hacer otra vez esta encuesta para ver si ha habido una diferencia modal en esta encuesta en la gráfica que se hace entre medias hay una serie de actividades muchísimas me voy a centrar en las que se hacen en quinto de primaria que viene la policía y en un par de sesiones hacen una especie de explicación de cómo se circula en bici por la ciudad y de forma segura primero la primera sesión es aquí en el colegio se hacen circuitos y demás se habla de normas básicas de circulación y después se lleva ya en lo que llaman la bicicletada salen fuera y durante un día pues hacen un paseo por toda la ciudad respetando todas estas normas de circulación y un poco también reivindicando porque van cortando un poco las calles reivindicando un poco este modo de transporte y me he dejado muchísimas cosas porque van a Bruselas y un montón de cosas que me envía Ramiro pero luego ya él puede hacer un un bono tema de esto el tema de los inventos es otro proyecto de segundo de primaria como he dicho soy profe de primero y segundo entonces lo cuento desde la experiencia el tema de los inventos el proyecto es un proyecto en el que se investigan un montón de inventos que ha habido a lo largo de la historia el producto final sería que ellos se convierten en inventores e inventoras y una de las actividades puntuales que se hace es investigar las grandes inventoras que ha habido a lo largo de la historia una actividad que hicimos fue hay una hay una inventora eh no voy a decir mal Belua Henry y yo o algo así Belua Henry es que siempre me he leído tiene tres nombres y eh fue la inventora de unos 110 inventos de productos cotidianos como son el paraguas la máquina de coser la máquina de escribir la máquina de lados eh la brelatas y ella hizo muchos de estos prototipos que más adelante se les han atribuido a hombres entonces con esta actividad lo que quisimos fue presentar eh todos estos inventos que son tan cotidianos del día a día y en una especie de gincana tenían que ir adivinando para qué servía cada invento y demás y tenían que ir juntando un puzzle al final todas las piezas unidas formaban el retrato de de esta mujer y les impresionaba ver como cosas que utilizan eh en el día a día los había hecho todos una misma persona y en este caso eh esta mujer que no conocía bueno y esto es una cosa que hemos hecho este año así como por primera vez eh el desayuno en mi bolsa porque veíamos que primero eh no tienen necesidad de llevar mochila porque tampoco llevan ni libros ni ni cosas que pesen mucho entonces nos dábamos cuenta que traen muchos eh la bolsa de plástico con el desayuno que es básicamente lo único que necesitan entonces se nos ocurrió que dándoles una bolsa de tela que ellas eh pues personalizaran previamente hicimos todo un un les explicamos la importancia de no utilizar tantos plásticos las repercusiones de utilizar eh plástico que luego acaban en el mar no reciclan entonces eh les hicimos conscientes de la importancia de eh no utilizar tanto plástico y con esta bolsa pretendemos que se reduzca mucho el uso y posiblemente quizás ampliarlo a y y por último esto lo voy a hacer porque creo que me he pasado ya de tiempo bastante eh en exploradores exploradoras bueno pues eh eligen un ecosistema y a través de noticias que traen vemos la problemática de este ecosistema en este caso fue la selva amazónica eh toda la problemática del aceite de palma de la de cómo está desapareciendo de la selva y bueno pues un poco eh hacerles conscientes de la importancia del cuidado de todos los ecosistemas de los seres vivos y cómo somos eh parte importante de que esté desapareciendo yo os voy a contar un ejemplito de cómo aplico yo el tema del currículum ecosocial en mis clases y bueno al hilo de parece que hemos elegido todos la alimentación pero como acabo de estar trabajando en este tema en nutrición y alimentación en tercero de la ESO en biología pues bueno iba a contar iba a contar un poco cómo había preparado este tema para para que diera un ejemplo de aplicación del currículum ecosocial dentro del aula lo primero es fijarnos en lo que nos marca el currículum de la LOMCE el currículum oficial lo que sí o sí tiene que aparecer y en este caso nos damos cuenta de que bueno pues es poquito y que nos da para meter muchas de las cosas que pretendemos ¿vale? entonces tendríamos que hablar de nutrición alimentación y salud hablar de los nutrientes los alimentos y de los hábitos alimenticios saludables ¿vale? para ello bueno yo siempre acudo al currículum ecosocial que labramos entre varias personas como ha contado Luis antes no se ve mucho pero bueno es lo que nos ha contado nos ha contado Luis ¿vale? y esto es dentro de tercero de la ESO el tema de nutrición y alimentación entonces como veis en negro es lo que nos marca la LOMCE que está arriba y todo el resto serían los objetivos ecosociales que podríamos trabajar dentro de este tema a la derecha está el grado o la bueno con lo que podríamos trabajarlo si de manera principal ¿no? o de manera más secundaria como un objetivo para trabajarlo más de ampliación entonces yo como hay un montón pues normalmente elijo los principales y con eso ya me llega para elaborar el tema ¿vale? en este caso vemos que hay varios objetivos principales como hablar de soberanía alimentaria en este de elaborar una dieta que sea saludable pero introduciendo también los factores de que sea una dieta sostenible y justa con el medio ambiente ¿no? y con otras personas conocer el modelo de producción de alimentos industrial que es el modelo por el que nos abastecemos generalmente entender cuál es el papel del petróleo dentro de esta alimentación bueno valorar las implicaciones que hay en nuestra salud etcétera ¿vale? hay varios objetivos ecosociales entonces una vez que los selecciono ¿no? los que veo que son más fáciles de trabajar os he puesto aquí una tabla un poco comparativa a ser un poco mal pero bueno de cómo quedaría el currículum de la LOMSE y cómo nos quedaría el currículum con los objetivos ecosociales para trabajarlos dentro de este tema ¿no? entonces vemos que al final todos los todos los temas que tendríamos que incluir todos los contenidos que tenemos que incluir del currículum de la LOMSE aparecen dentro de nuestro de lo que yo voy a aplicar luego en el aula ¿vale? pero introduciendo algunos de estos objetivos ecosociales hablamos de alimentación y nutrición de los alimentos del valor energético que tienen estos alimentos de las necesidades energéticas que tienen cada una de las personas y de una dieta saludable equilibrada que son los contenidos que nos marca LOMSE y a eso le añadimos una dieta justa y sostenible y fijarnos en el impacto que tiene nuestra alimentación en el planeta y en otras personas y eso cómo producimos nuestros alimentos y siempre pues la idea de qué otros modelos podríamos utilizar ¿no? para dar un poco alternativas y que no sea como plantear un escenario muy negro y que la alumnada se quede un poco paralizada ante ello entonces siempre como proponer algunas opciones ¿vale? entonces una vez que tengo este currículum ecosocial seleccionado ¿no? con los objetivos queremos trabajar yo busco actividades que me sirvan para plantear esto en el aula entonces ¿dónde voy? pues muchas veces hablo de tiempo de actuar que hay un montón de material que se puede utilizar para aplicar en el aula todas estas cosas el documento de 99 preguntas de ecologistas en acción que también es muy útil y luego busca actividades en internet porque al final hay un montón de variedad que siempre bueno pues puede ser útil y por supuesto hablar con compañeros y compañeras que ya están aplicando esta serie de cosas en el aula y que bueno pues siempre viene bien tener feedback y las ideas que han tenido y ver si les ha funcionado o no a partir de ahí diseño la teoría las actividades y un pequeño diseño de evaluación por lo que decía Luis antes si estamos introduciendo otros objetivos dentro de nuestra del aula y luego no se le da ningún peso o no se le da ninguna importancia a la hora de evaluarlo pues el alumnado también pierde un poco el interés entonces el ejemplo en concreto de este tema como lo hemos trabajado empezamos el tema compartiendo un desayuno donde tenían que traer cada uno de los chavales y las chavales lo que desayunaban normalmente en su casa y lo compartíamos entonces bueno a partir de eso estuvimos viendo pues el valor energético que tenían estos alimentos que estaban trayendo todos los envases que se producían como desecho después de haberlos consumido ver el etiquetado pues no que no solamente nos estaban aportando nutrientes que nuestro organismo necesita sino que además había un montón de aditivos y conservantes que estaban ahí colorantes que bueno pues muchas veces de ellos ni siquiera se lo han planteado y bueno pues como poner el énfasis y bueno luego compartimos el desayuno que siempre es una forma agradable de empezar el día también propusimos algunas preguntas que nos hicieran pensar y reflexionar entre todas entonces bueno como plantear si eran ciertas estas afirmaciones os leo una no hay cantidad de alimentos suficientes para alimentar a la humanidad entonces al principio del tema lanzamos estas preguntas y dan una serie de respuestas y al final del tema después de haber trabajado diferentes cosas pues volvemos sobre ellas muchas veces vemos como se han ampliado un poco las miras ¿vale? después otra de las actividades que hicimos pues investigar sobre el origen de diferentes alimentos igual que con el desayuno estuvimos mirando de donde venían esos alimentos también vimos si eran alimentos que venían de muy lejos ¿no? pues les pedimos que fueran a su nevera y que hicieran bueno que copiaran el código del huevo que tenían ahí y que buscaran información sobre lo que nos estaba aportando o sea la información que nos daba ese código ¿no? y entonces bueno pues varios de ellos ahí nos contaban también pues mi código o sea mi huevo no tenía código ¿no? entonces ahí podíamos hablar de dónde conseguían los huevos ¿no? y compartir otras formas de consumo que también se estaban dando en algunos hogares y luego obviamente pues veíamos que había huevos del número 3 que no sé si lo conocéis pero bueno gallinas criadas en jaulas y tal ¿no? entonces bueno como hablar de eso que es como cosas muy simples y que a ellos les valen les hacen como gracia y se enganchan y se enganchan a ello y bueno y es bastante útil ¿no? porque luego también lo comparten en casa esto es una diapositiva resumen después de haber trabajado sobre cómo es nuestro modelo de producción de alimentos pues bueno las conclusiones a las que podemos llegar ¿no? que nuestro modelo de alimentación pues se basa mucho en uso de alimentos que están precocinados o mucho envasados que comemos mucha proteína de origen animal generalmente que hay un consumo de comida rápida bestial y comida basura esto también hicimos una actividad de que nos contaran que habían cenado el día anterior y la verdad es que nos quedamos asustadas de lo que cenan generalmente ¿no? pizza hamburguesas y pasta y bueno y luego hablar de pues eso de bollería industrial de los aditivos conservantes y todo esto que tienen los alimentos y cómo mientras hay muchas personas con problemas de obesidad hay otra parte de la población que no tiene para cubrir sus necesidades básicas alimentarias ¿vale? y por último lo que os contaba ¿no? como hablar un poco de las alternativas pues hablamos de huertos de ocio de grupos de consumo de tiendas de comercio justo y tiendas ecológicas de cómo podemos tener una dieta equilibrada que necesita nuestro organismo para para funcionar normalmente de la necesidad de reducir los desechos ¿no? que generamos a la hora de comprar ciertos productos ¿no? si vienes con tu mito individual pues eso te dura 10 segundos en la mano o 10 minutos como mucho y te pones con calma y luego se genera muchísima basura ¿no? pues bueno como para que tomaran conciencia de esto y por último bueno contaros un poco cómo lo evaluamos porque eso es como el gran que nunca sabemos muy bien cómo cómo evaluar este tipo de objetivos psicosociales y en este caso lo hicimos a través de un trabajo monográfico en el que les pedimos que investigaran sobre qué hacían sus familiares que preguntaran a sus abuelos y a sus padres y madres a ver cómo era su consumo anteriormente qué hacen ellos en su día a día o sea dónde van a comprar de dónde vienen pues esos huevos la leche la carne que compran y qué cosas les quedan por hacer ¿no? como que después de haber trabajado durante posibles alternativas pues qué se les ocurría a ellos y a ellas que podían incluir en su día a día bueno los objetivos eran claramente conocer si habían adquirido pues es un poco la idea de hábito no únicamente saludable sino también sostenible y justo y hacer esa relación ¿no? como activar un poco el pensamiento complejo de qué hacían mis abuelos y qué hago yo ahora y cómo se relaciona eso con el modelo de producción de alimentos en la actualidad y cómo era antes y nada esto es voy a intentar comentaros también basándome bastante en lo que es el aspecto curricular pero yo creo que del otro pues ahora me hablamos mucho sobre todo las chicas ¿no? y viendo algunas de las cosas que podía elegir pues realmente lo que elegí fue en algunas actividades que tienen que ver con la asignatura de Geografía e Historia ¿vale? con D.E.M. y segundo de la ESO antes de eso aunque Luis habla un poco de de todas estas cuestiones sí que me gustaría hablar un poco del proceso que supone la introducción del currículo ecosofreal ¿no? o sea porque todo lo que ha dicho Luis con todos esos álbumes desplegados de objetivos etcétera claro cuando llegas a un centro y hay que ponerlo en práctica es cuando tienes que intentar aterrizar las cosas y la cuestión es ardua bastante media entonces después de haber construido como ha dicho Luis una serie de profesores y profesoras todos en tramado más teórico ¿no? la siguiente visión que teníamos era introducirlo en los colegios ¿no? y fundamentalmente en departamentos como el que estaba yo que era el de gerencias sociales en esa cuestión del departamento pues lo que había llegado era intentar sobre todo una reflexión de todo lo que se había hecho intentar llegar a unos consensos donde se establecían realmente las cosas o los objetivos que nos podían ser interesantes tendríamos que priorizar cuestiones de contenidos que nos hacía a la vez volver a repensar lo que es el área el área en todos los sentidos ¿no? en lo que estábamos haciendo lo que estábamos dando en cómo lo estábamos haciendo ¿qué considerábamos importante? ¿qué cosas no considerábamos tan importantes? la presión que suponen siempre ya sabéis los programas en secundaria ya en bachiller supongo que pero en secundaria y bachiller de no dar todo el famoso programa entonces priorizábamos los contenidos que considerábamos fundamentales en realidad todo es un proceso muy rico porque lo que genera es una reflexión colectiva y en el fondo se ha llegado a una serie de acuerdos dándonos cuenta de que un poco lo que ha acabado Paula cuando ha dicho que lo importante es ver qué es lo realmente lo que consideramos importante ¿no? y donde se hable de cuestiones de transformación social cuando se hable de enseñar a los alumnos y a las alumnas el mundo y las injusticias las igualdades y el intento de comprometernos para acabar con ellas pues ese es un poco el raro adjetivo pero yo os decía que ya no solo son priorizar contenidos oficiales sino también es reflexionar sobre la forma de dar la clase y al final supone también un cambio metodológico supone el preguntarnos qué es lo que queremos enseñar y eso al final nos generó nos genera y nos generará una reflexión que yo creo que es muy rica es decir que la aparición de esta introducción o de estos contenidos ecosociales sí que ha generado pues todo un replanteamiento que como os digo está en prior yo yo os digo que intentando pensar en qué ejemplos podríamos coger pues cogí pues dos cosas dos actividades que solemos hacer en este punto de la ESO que tienen que ver con el espacio humano ¿no? que supongo que os recordaréis que tienen que ver con la población y que tienen que ver con la ciudad ¿vale? en los dos casos se refiere a actividades finales que se hacían y se hacen para establecer un poco la actividad final que tiene que ver con los contenidos que se han impartido y que se han dado y que ya están trabajados estas unidades yo creo que esto también es lo rico que tenemos son unidades que ya tenemos desde hace tiempo pero que con toda esta introducción de nuevos contenidos pues han sido replanteadas en algunos sentidos y han sido ampliadas digamos en estableciendo esos objetivos porque para que os hagáis una idea un poco que hemos llegado a la Twitch pues aquí tendríamos lo que son los contenidos de una programación normal ¿vale? de una población oficial en este caso los contenidos dentro del espacio de la población con sus temas esto es lo que te da realmente el BOE también en la Comunidad de Madrid donde te da unos contenidos publiculares unos criterios de evaluación los estandes de aprendizaje famosos y luego unas competencias clave que eso ya es una más cosecha nuestra ¿no? Esto es lo que se refiere a la cuestión de la población si os fijáis en los criterios de evaluación pues sobre todo los estándares de aprendizaje te dicen realmente lo que el alumno tiene que aprender no quiero que lo sustituyáis para que sepáis un poco lo que es el proceso y eso es que tiene que ver con esto lo que fijaros es que no somos al combinar toda la cuestión de contenidos ecosociales que ya son estos moraditos eso de las P y las E es lo que decía antes Luis en cuanto a los contenidos del objetivo de contenidos preditarios o secundarios o enfoque nosotros tenemos que combinar esos que habéis visto de la cuestión oficial por ejemplo en este caso con los ecosociales nosotros entonces como profesores como profesores del departamento de sociales pues partimos de aquí partimos de unos contenidos que se nos dan como oficiales y que tenemos que ver si los consideramos importantes y los contenidos relacionados con esos contenidos ecosociales que es lo que veis ahí en el momento ¿no? claro esto al final para el profe a pie pues la cosa se complica ya no solo son los contenidos ideales sino que además tenemos que pensar con los contenidos ecosociales no cabe duda que el servicio es fundamental la creencia en el objetivo en el pensar que esto es lo importante es realmente el éxito de todas estas cuestiones entonces fijaros como incluso los objetivos ecosociales de los movimientos migratorios que es el tema que vamos a tratar pues también fijaros lo que tampoco quiero que los veáis sobre todo el número de ellos de aquí también tenemos que priorizar y bueno la idea es la siguiente estos son los del espacio urbano bueno entonces la actividad consistía en los dos son un intento de investigación de campo ¿vale? donde los alumnos y las urnas veían en realidad pues todas las cuestiones que se habían visto en teoría entonces lo que se proponía era en cuanto a las migraciones que es el primer tema que se trabajaba en el segundo pues la idea era la de ver la realidad de una forma directa y lo que se les proponía era desde un ejemplo cercano a los alumnos sacar una serie de conclusiones entonces lo que se proponía era un poco esto primero una primera parte de busca de información se hacía un trabajo por parejas y lo que se intentaba es que las parejas buscara una persona que había emigrado de un país fuera de estado ¿vale? valía cualquier tipo de emigración quiero decir que no solo se buscaba la gente de las parteras sino que por cierto es muy difícil encontrar en la mayoría de los casos sino cualquier persona que había venido de fuera en todos los ámbitos y luego también se intentaba buscar una persona que hubiera venido a Madrid porque nos consideramos que era muy importante que también pues claro Madrid era muy típico por preguntar a los abuelos fundamentalmente a las abuelas ¿no? y creíamos que era también muy importante ese contacto entre el generacional que muchas veces a los abuelos y a las abuelas les envían los demás y vale, vale, vale pero entonces cuando se hacían preguntas y analizaban sus situaciones creo que se provocaba un intercambio muy bonito entonces tenían que buscar ese mirante de fuera es el exterior y digamos que el interior y se les introducía un modelo de cuestionario que tenían que pasar perdón bueno, después de pasar este era el modelo de cuestionario era un modelo de cuestionario absolutamente abierto vale pero donde la idea es que hiciera el mismo cuestionario a los dos tanto al interior como al exterior de dónde penderían de cuántos tiempos llevaban cómo llegaron qué papeles necesitaron qué esperaban encontrar cuando llegaran qué encontraron de verdad cómo les trataron cuáles son los principales problemas si piensan volver etcétera eran preguntas entonces que ellos intentaban relatar y contestar en los dos casos y luego lo que se les pedía era establecer una comparación ¿vale? se les pedía comparar se les pedía encontrar diferencias similitudes se les pedía reflexionar sobre qué aspectos se le han llamado más la atención y se intentaba también introducir qué posibles soluciones se podrían establecer al respecto eso lo tenían que establecer una forma de presentación cada pareja presentaba un poco las dos esas dos las dos personas que habían encontrado y eso nos servía para realizar el debate se ha introducido por ejemplo el tema de la cuestión ambiental de las personas la pregunta es si ha incluido en algún caso cuestiones ambientales en cuanto a la salida de sus países y aquí viendo viendo un poco los contenidos de corte social y de elementos migratorios tampoco nos dan mucho tiempo a tratar todos pero como veis gran parte de ellos se recogen en esta investigación de la realidad ¿no? de la comprensión de cómo es el sentido de que las personas se desplazan como satisfacciones para satisfacer necesidades es curioso observar como nunca habían preguntado a sus abuelos o a las porque habían venido a Madrid y de repente se dieron cuenta de que eran personas que venían porque en sus sitios de origen los pasaban mal eso generaba siempre unos análisis muy interesantes en general bueno estos son trabajos de ellos que incluso vamos a poner puesto son de la autoridad más siguientes y ya se me ha dado es como un ejemplo un poco de necesidad y en cuanto al espacio humano pues es una actividad también final también de investigación que tiene que ver con la cuestión de visita a barrios de Madrid la propuesta es la siguiente elaborar la de la clara sin grupos y establecer unos barrios a visitar con un guión que ahora daréis también para ganar análisis vale la objetivo fundamental es que se dieran cuenta de que los barrios de que Madrid es una ciudad absolutamente diversa absolutamente desigual con absolutos o muchísimos problemas y que son problemas diferentes según en que barrio uno viva a veces se olvida que parece que toda una ciudad puede ser absolutamente homogénea y pues les les dábamos la final tenían que recoger datos y tenían que establecer una presentación a sus compañeros y compañeras de sobre el guión de trabajo que se les da se les coge estos barrios a veces hemos escogido otros yo creo que en la actualidad estamos trabajando con estos Navapié es como un ejemplo de centro histórico de Madrid que eso genera una serie de problemáticas y análisis que luego veréis el barrio de Salamanca como el ejemplo de Enxanche urbano y como ejemplo de barrio de más calidad ya que estamos por aquí el barrio de Aluche como un barrio de acogida de los años 60 y de y un ejemplo de como de media clase de baja y a veces cuando antes nos dejaban porque ya las familias en un momento dado nos dijeron que tenían que ir con ellos y tal porque les daba un poco de miedo que se fueran pero al final al principio esto estaba planteado para que se fueran por darle pero en un momento dado ya se hace en el barrio de Iplax ¿eh? no sé cómo se pidió en el barrio de Castellana como el centro de negocios de Madrid y Arturo Soya como un barrio como muy original en el sentido de ciudad lineal ¿no? de plano lineal ya os digo que el objetivo fundamental es establecer luego las diferencias y lo que ellos trabajaban como análisis pues es un poco esto nosotros le dábamos el plano del sitio donde iban a estar le dábamos la boca de metro y tal pues acaso tenía alguna dificultad y les decíamos dónde íbamos a estar nosotros pero es verdad que ellos iban solos a investigar a grabar a personas que pasaban por la calle a hacer fotos y a hacer en definitiva el trabajo luego ellos tenían que localizarlo establecer la situación del barrio pero esto eran un poco los elementos generales ¿no? tenían que establecer un poco las características de los edificios donde hablaron un poco del tamaño de los tipos se metían recuerdo que ellos se metían en los pisos y preguntaban a los porteros de las cajas diciendo cuántos metros cuadrados tenían las casas y tal tenían que ver un poco los materiales que utilizaban en la reservación de los edificios el impacto medioambiental que pudieran tener la densidad de población del barrio que se encuentra la realidad de vida o incluso hablando de las calles pues un poco del tamaño de la facilidad de comunicación de otros camiones alternativos por ejemplo en cuanto a la de los barrios el grado de comunicación el grado de la comunicación de las calles era un trabajo bastante exhaustivo que tenían que toda la mañana o para rebajer una serie de datos y que se diera un poco para la reflexión en cuanto a ocupación del suelo el equipamiento urbano tenían que darse cuenta de cuántas zonas verdes existían cuál era el presentaje de zonas verdes para construir cómo eran los espacios a qué se dedicaban cuál era su función cuántos servicios educativos sanitarios en espacios colectivos buenas percepciones o lugares de ocio también se les pedía que vieran las comunicaciones de los transportes que vieran por ejemplo cómo estaba comunicado en cuanto a todo lo que es la estructura de Madrid qué tipo de transporte se había qué relación entre transporte público y privado y qué impacto medioambiental podía producir el transporte otro tipo de comunicación como calles penitenciales como cuestiones para la bicicleta ahora meteríamos en el paciente todavía ¿qué tipo de población existía? Estas hacían preguntas en cuanto a la estructura socioeconómica digamos que no era un estudio muy exhaustivo pero sí por lo menos que tuvieran esa impresión en cuanto a edades o en cuanto a nivel económico y sobre todo los problemas que podía existir en esa zona problemas que ya tenían que ver con la contaminación con problemas de 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 problemas de inseguridad de cuestiones sociales en cuanto a cuestiones culturales en cuanto a actitudes a que ellos se había cultural si existía el rechazo en definitiva ellos intentaban realmente hacer una mención muy grande muy muy por supuesto no exhaustivo en todos sus puntos pero sí algo algo general de cómo era un barrio esto lo llevaban a la clase y en la clase cada uno exponía su barrio y ellos se daban cuenta claro al ser el mismo guión ellos iban viendo cómo Calabarrio era absolutamente diferente en relación con la cuestión socioeconómica con la cuestión cultural que Calabarrio tenía sus problemas y que por lo tanto la ciudad era absolutamente diversa y desigual que era un poco el objetivo y ellos lo veían desde un punto de vista bastante práctico y real lo mismo que hemos hecho antes tenemos esos currículos que se cierran en cuanto al tema este del humanismo que también tocábamos bastantes los puntos de esa zona es que luego las plantaciones están en presquil que no saben que ya está aquí aplausos aplausos Porque claro, de repente, te encuentras con que durante el día, en algún momento, algún chico mira hacia arriba, porque probablemente estará aburrido, porque está delante, ¿verdad? ¿Qué me está contando? Por lo menos, a lo largo de esto están las luces. Pues el primer proyecto nació de un momento de abrimiento de algún alumno que nos dijo por qué están las luces así. Entonces, un grupo muy heterogéneo de, ahora hace cuatro años, ahora está en el segundo archidato, muy heterogéneo, muy individualista, poco empático con el igual, nació a hacer un proyecto de un comentario que hizo un chico de esa clase, una chica de esa clase, una colección, y fue a hacer una auditoría energética. En el colegio hicimos una auditoría energética en el que alentamos tres grandes locos. El sistema hídrico, el agua, la temperatura y la energía. El objetivo de este trabajo no era solo trabajar lo curricular, que también, aprovechando las matemáticas, los datos, los análisis, las gráficas, pues queríamos también trabajar esa parte de la convivencia, esa parte de aprender haciendo, esa parte de trabajo en grupo, pues llevarlo a un extremo que nació de su propia visión. Y bueno, empezamos a observar, observamos planta por planta, techos, luces, ordenadores, móviles, agua, temperaturas, hacía mucho frío, hacía poco frío en los pasillos, en las aulas, estaba de fácil puesta, pero la ventana está abierta porque hace mucho calor, bueno, la vestimenta, si venimos, o sea, no hace mucho frío, pero venimos con mucho lo que sé, bueno, observamos muchísimas cosas, y de ahí de hacer, pues, gráficas, cosas que se hacían bien, cosas que se hacían mal, creamos gráficas y empezaron a crear con esto gráficas, cosas que habían trabajado, pero bueno, hace otra visión mucho más personal, distintos puntos de mostrar datos, de agua, de temperatura, cuánto cambiaba la temperatura del fuego adentro, hicimos un análisis importante, también de luz, por eso os he dicho mirar arriba, analizamos cuántos fluorescentes había, cuántos barcos gastaban, cuánto hablaríamos si pudiéramos leer, etc, etc. Y bueno, salieron unas cuantas planes de mejora, en todo este proceso ningún punto fue trabajado por la visión de un profesor, solo éramos guías de un aprendizaje propio, y las planes de mejora igual, salieron de sus propias necesidades o que ellos veían que podían, o ellas veían que podían cambiar. Agua, aparatos electrónicos, bajar cargas de agua, etc. También, echando el mea culpa, pusieron ciertas actuaciones personales que podían cambiar, no solo como colegios, sino como individuos que podíamos hacer, pues ahí aparece, no entender las luces si hay una natural apropiada, cuando nos vamos a apagar las luces, que parece una tontería, pero cuando lo hace otro yo igual no lo hago, y eso es muy llamación. Y bueno, salió un proyecto muy interesante, que está en un cuadernillo, que lo tenemos y está muy interesante. Otro de los proyectos, este es nuevo, llevamos un año con esto, se llama Sitio, es cambiar lo que es una aula, para convertirlo, es una foto de internet, cambiar una aula para convertirlo en una aula multiusos, es decir, a una aula no solo hay que darle la visión de aula, sino que se puede usar para muchísimos usos. Aquí estamos usando para una charla, estamos sentados, pero aquí porque se podía dar clase, aquí se podía reunir, aquí se podíamos dar cursos, o sea, convertir un aula, que se llaman de actos de edificiares, en un aula con distintos cursos. En este proyecto estamos trabajando profesores, alumnado, pedagogías invisibles, un equipo de arquitectura, Basudama ha hecho alguna sesión también con nosotros, y suena un proyecto a dos años. Este es el segundo año, por lo que este unidad vamos a crear ese aula. Estamos ahora mismo en el proceso de qué usos queremos darle a ese aula. Esto es una foto de internet, pero bueno, suena de las movibles y a mí me gusta mucho. Que haya libros en biblioteca, ojalá, yo quería ponerlo quizás en la pared, que podían escribir en la pared o en el suelo. Siguiente, el huerto. El huerto en el edificio arriba, y yo voy a ver el de la oficina arriba, hace años que ya estuvo con un proyecto propio, y de repente hubo años que se dejó de hacer, y el año pasado se recogió el testigo otra vez, y un grupo de alumnos con una profe responsable, pues se están dedicando a recoger, a trabajar, esto es un proceso, no es, o sea, que no es como está, sino ha recogido cosas, y lo que estamos intentando hacer, y lo que estamos haciendo, es meter esto como algo particular. Es decir, por ejemplo, física química de tercero, al hablar de las acciones químicas, se puede hablar de la oxidación de una fruta, y explicar todo el proceso que pueda haber, viendo el currículo que te piden que tienes que saber, pues con una herramienta que te puse sin poner. O la dieta equilibrada, en tercero de las acciones de alimentos, o las posticidas, etc. Y este es un proyecto que las fotos son de tercero de la ESO, un poco regular, pero es verdad que, aunque parece una tontería, es un proyecto de la ciudad que trabajamos en dos asignaturas, trabajar por ámbito, en física, química, biología de tercero de la ESO, durante todo el tercer trimestre, combinando las dos asignaturas, en el que se trabaja Madrid como, bueno, geográficamente, históricamente, Manzanares, que está cambiando muchísimo últimamente, la movilidad, la contaminación, los semáforos que hay en cien metros, subiendo donde casar, o sea, ver distintos puntos de vista que tienes que trabajar como contenidos curriculares, pero dándolo un punto de vista personal. Entonces, cada grupo tiene que crear un proyecto propio, un producto final, y un proyecto fue un edificio sostenible, que es muy chulo, porque al final parece que son cuatro capas y uno mental, pero fue un punto muy pensado, en el que la parte central era cómo podemos aprovechar la luz haciendo un edificio circular, en el que no haya ni ventanas ni cortinas, sino que sea todo abierto para que entre la luz. Tenían abajo células fotoltaicas para que con la luz se encienda una bombilita que se encendía. O sea, que funcionaba. Y eso daba luz a la parte interior. Cómo podías aprovechar el agua que llega de la lluvia para poder abastecer o hacer limpi con ese agua. Entonces, terminar con un proyecto de análisis de qué está ocurriendo, qué tenemos, para, imaginando, que no en la realidad, sino qué me gustaría tener, imaginar una solución. Que la parte más complicada es imaginar la solución, luego pensar, bueno, esto se puede hacer o no, pero que por mí no quiere. Y este es uno de los productos, de los servicios, aún tomó muchísimo más, como fue crear una ciudad basada en la economía circular. Elijeron un pueblo de Valencia, cerca de la costa, pero que tenía sus terrenos para trabajar. Hicieron un análisis estadístico, económico, de qué podían plantar, cuánta cantidad de dinero necesitaban, y crean una economía circular bastante fiable y muy interesante. Me llamo Alberto y soy de segunda basiliato, pero también estoy en los Ecolegas. Los Ecolegas, empezando por el nombre, hemos intentado que sea lo más sencillo posible. ECO, ecología y colegas, amigos, amigos de la ecología, amigos del planeta al final. Esta formación es de alumnos voluntarios motivada por el colegio, con todo esto de los temas ecosociales y el apoyo a estos temas. Nacimos en el 2015 con unos siete alumnos, éramos bastante pocos, pero se podía trabajar bastante bien, podíamos hablar, en general. Lo primero que hicimos fue formarnos un poco sobre lo que queríamos defender. Queríamos defender cómo hacer que los alumnos tuvieran unos modelos más sostenibles de vida, que así a bode pronto separaran residuos, que es lo que comúnmente se llama reciclar, pero que entendieran que eso no es lo importante, sino que lo importante es reducir, no tener que generar esos residuos. Los residuos solo los generamos los seres humanos. Por eso, un lema que nos pusimos fue que el mejor residuo es el que no se genera. Después de habernos formado, iniciamos unas cuantas campañas. Una fue la de recogida de tapones, creo que de libros. También hicimos una civilización sobre el coltán. Cada uno tenía un tema específico, pero todos estaban desarrollados en los temas ecosociales. Me hace especial ilusión hablar sobre el troque de libros, porque era algo que sorprendía. La gente, cuando pensaba en epolegas, pensaba, ah, vale reciclar, la naturaleza, recoger el campo. Pero ir y dar un libro, y que te den otro, en vez de ir a comprarte otro, es también un tema ecosocial. Son temas, al fin y al cabo, que en nuestra vida diaria podemos hacer perfectamente y que nos suponen un ahorro bastante bueno. Además de la satisfacción de saber qué hacer del planeta. Estas campañas, la verdad, dieron buenos resultados. La gente se implicó en ellas, y poco a poco las fue aprendiendo. Algunos más pronto que tarde, y otros más tarde que pronto. Lo importante de estas campañas fue que tanto los alumnos como los profesores se implicaron en ellas. Porque esto, nuestro objetivo no era solo concienciar a alumnos. Era también concienciar a profesores, padres, madres. No serviría de nada que si nosotros le decimos a los alumnos que tienen que meter el plástico en un cubo, y los vidrios en otro, y luego en su casa le dicen, va, déjalo, y total. Y lo mismo con los profesores. Era algo más global, porque como han dicho antes, somos ecodependientes. Y de esto no nos salvamos nadie. Necesitamos a la naturaleza, no funcionó. Y bueno, yo creo que hemos hecho las cosas medianamente bien. Empezamos con 7 y ahora somos unos 60. Empezamos con menos de una clase y ahora podríamos llenar a todos. Claramente no todo de esos 60 hay dos niveles. Los primeros son los que nos hemos formado bastante, y ya conocemos un poquito el tema. Y el segundo nivel son los que no están tan participativos, pero están interesados. Y se están formando. Ellos tienen pocas reuniones, pero en las reuniones a las que van se hablan de temas importantes. Y los más formados ya van a más reuniones durante cada semana. Bueno, últimamente estas semanas no tanto. Personalmente, cuando estaba haciendo de colega, me fijaba en una cosa muy curiosa. La gente se pensaba que éramos basureros. Eso era importante. Yo siempre lo he visto como que cuando nos veían a nosotros hablar sobre estos temas, se pensaban, ah bueno, si ya están defendiendo, ya están ayudando con estos temas ecosociales ellos. Yo ya no tengo que preocuparme. El planeta está a salvo. Es un problema bastante gordo. Porque de alguna manera se quitaban ese peso que tenemos que tener todos. Nosotros no somos ni éramos basureros. Somos promotores medioambientales. Nuestra función es informarles. Y que cuando ellos se hayan informado, hacer que informen al resto. Para que poco a poco, granito a granito, vayamos dando una conciencia de cómo tenemos que tratar a nuestro planeta. Y también elegimos un símbolo bastante peculiar, que no lo tengo en ninguna diapositiva, pero era el yin y el yang. Solo que la mitad con una parte verde simbolizando las plantas, el mundo animal, y otra parte azul simbolizando el mundo, el agua. Los pilares fundamentales para nuestra vida. El problema es que ese equilibrio que tendría que haber para que hubiéramos un buen planeta y, por ende, una buena vida, ahora mismo estaría manchado. Manchado por un montón de residuos que estamos generando. Entre todos. Y esto no hay excepciones. Pues gracias. Gracias a estos proyectos, la verdad, a mí personalmente me ha servido mucho para darme cuenta de las cosas que hacía mal. De cómo poco a poco iba desperdiciando todos los recursos que tenía. Y si veía que un boli, pues no pintaba, en vez de intentar ver qué le pasaba, lo tiraba. Este modelo, al final, que si ves que algo empieza a tirar mal, pues lo tiras. No lo explicáis muy bien. El caso es que este modelo de consumismo, ese problema del consumismo. Por eso es muy importante lo que he mencionado antes de la regla de las tres R. Producir, reutilizar y reciclar. Son cosas que podemos hacer poco a poco y que funcionan bastante bien. Y desde que se inició esta comisión, la verdad, he podido ver un cambio notable. Y todos los que hayan estado aquí bastante tiempo habrán visto un cambio notable en el colegio. Empezando para empezar desde que hace algunos años, si algunos lo recordáis, en los recreos no se podía andar. Estaban los pasillos, los recreos, las zonas de fuera llenas de basura. Y unos de envases que tiraban al suelo. Había que ir con mucho cuidado para no mancharse los zapatos. Y poco a poco ya casi no pasa eso. Siempre hay alguno que lo tira por ahí, pero poco a poco va mejorando. Y eso es bueno. La gente está empezando a cambiar su mentalidad. Pero sin duda alguna, el que más ha notado, nada, ha cambiado de mentalidad para mí, soy yo. Y esto lo veo yo muy bien, la verdad, en un ejemplo, en una anécdota que me pasó hace unas cuantas semanas. Y a mi móvil se le había estropeado la batería. Se había hinchado y, Dios mío, parecía que iba a estallar. Y le dije a mi madre que necesitaba otra batería. Pero ella dijo, no, hay que comprar otro móvil. Pero, ¿por qué vamos a comprar otro móvil? Y la batería era el problema. Tras varias peleas de, hay que comprar una batería, no un móvil, al final conseguí que comprar la batería. Pero lo más curioso era ir a las tiendas y ver cómo había un montón de móviles en el catálogo, pero no había ni baterías ni todas estas cosas pequeñas que pueden hacerte ahorrar muchos materiales. Sobre los móviles también hicimos una campaña que es la del coltán, que es la de Aproverso Islar. Y es que en cada móvil se necesita un material que se llama coltán. El coltán solo se obtiene, o prácticamente se obtiene, de las minas del Congo. Pero, ¿cuál es el problema? Que para obtener esos materiales hay una esclavitud. Y se han generado grupos de poder por allí que están esclavizando a niños. ¿Y por qué a niños? Porque son los únicos que pueden cogerlos. Las minas son pequeñas y peligrosas y solo los niños pueden llegar a ellas. Y esto motivó también una recogida de móviles que hicimos hace un año o dos. Y que la verdad tuvo bastante éxito. La gente participó. Recogimos más de 70 móviles. Que la verdad yo creo que es increíble. Pensarlo un poquillo. 70 móviles. Me quedé flipando, la verdad. Esas cosas son las que van demostrando cómo el cambio no solo se está haciendo en los pasillos, sino también en la mentalidad que estamos teniendo cada uno. La verdad a mí me da ilusión poder decir que está cambiando algo. Poder pensar que con el esfuerzo de todos nosotros, al final todos los que estamos intentando formarnos para esto, estamos consiguiendo cambiar la mentalidad de la gente. No mucho, la verdad. Aún nos queda mucho trabajo por hacer. Pero un grano no hace un granero, pero ayuda al compañero. Nosotros les vamos a contar un poco nuestro amor de vista. Como alumnas del colegio y todos los cambios que han sufrido en los últimos años, pues nos vamos a contar un poco cómo lo hemos vivido en las otras. Primero vamos a hablar, Candela y yo, de los alumnos y las alumnas fuera de la unidad escolar. O sea, cosas voluntarias. Y os vamos a hablar específicamente de cuatro proyectos que están en el colegio, que son el Grupo Verde, Refugiados de Mediación y la Asamblea del Lundés. Yo me metí en mediación cuando estaba en segundo de la ESO, hace cuatro años creo, y recibimos una pequeña información al principio y después ya estábamos listos para intervenir y hacer mediazones, pero no salía ninguna porque no había problemas en el colegio. Entonces, nos dedicamos más a tutelizar a alumnos que tenían como problemas para socializar y también en intervenciones en grupos para mejorar la convivencia. Yo estoy en la Asamblea del Lundés. Me metí cuando estaba en primero de la ESO, que salió un poco porque un profesor de valores nos dio y nos gustó la idea. Entonces, alumnos de toda la ESO y bachillerato, pues nos juntamos una vez a la semana para hablar de lo que está pasando en el colegio, de cosas también fuera del colegio, como ven ahora muchas importantes, el 25N también hemos hablado de eso. Y hacemos un poco para dar nuestra voz a los profesores, para decirles lo que pensamos, para aportar nosotros también al colegio, ya que pensamos que, como somos nosotros los que venimos aquí, también tenemos que tener una parte para aportar. Y tratamos temas así variados, también como vienen niños de primero, de la ESO y de segundo, hacemos los temas que les incumben a ellos, como que no tienen derecho a la huelga y todo eso. Y sí, lo hacemos todos los temas. Tenemos un grupo de refugiados que surgió cuando yo estaba en segundo, pero surgió en un curso cuando en primero de la ESO una clase de Carlotil, que estaba el tema de Siria pues ahí en auge, y los alumnos quisieron implicarse más y con voluntariados o haciendo aquí un cine, conseguían dinero o comida para enviar a Siria y poder ayudar. Y por último es el grupo verde, que es algo que se ha creado este año, me parece, que también tiene que ver un poco con, este año también se ha puesto una asignatura de botánica, en tercero de la ESO, que es optativa, y pues el grupo verde se dedica un poco a, pues ha hecho la renovación del huerto, que estaba un hueco vertillo por ahí, la habíamos dejado de lado, y pues lo han puesto súper bonito y lo han llenado de plantas nuevas, ya han hecho un maquetero y un compost, la verdad es que está muy bien, y se dedica a temas así más, pues del mundo y ecos y todo eso. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las renovaciones de los patios de aquí del Lourdes, que como sabréis algunos de vosotros, pues en los círculos hay tres patios, el polideportivo, el patio de infantil y como el patio que está entre medias de los dos, que es más pequeñito, y por ejemplo el de infantil, antes había un pino que era súper grande, y para remodelarlo, renovarlo, pues ese pino que se cortó también por las reglas que hay puesto ahora la Comunidad de Madrid, y obligaron a cortarlo, entonces, para no malgastar toda esa madera, lo que se hizo fue, todas las construcciones que hay ahora en el patio, están hechas de la madera del pino que se trató. Luego en el patio, como del medio, que es para los primeros ciclos de primaria, al principio, cuando estábamos nosotras, era toda arena y un árbol que estaba como muerto. Entonces, pues se renovó y se asfaltó todo el suelo y se quitó el agua. Y ahora han hecho un arenero enorme nuevo que ocupa el sitio del patio, y es pues a los niños para que puedan jugar ahí. Y luego el polideportivo que se puso hace unos años una cubierta, porque así pueden estar los niños cuando llueve y ocupa un campo de fútbol entero. Y me dan con atención aquí porque es que no hay sombra en el patio. Bueno, luego además está el patio del centro, en el que, bueno, cuando llegamos los del Santa, tuvieron que quitar el gimnasio y el otro patio también, que estaba como más atrás, más abajo. Y bueno, pues hicieron este y nos mandaron todo. Y bueno, pues tenía como dos bancos y nada de sombra. Entonces, pues llegamos a una inclusión después de unas jornadas así de debate y tal, que preguntaron muchos profesores lo que queríamos cambiar en ese patio. Y todos llegamos a esa inclusión de que había que hacer algo porque los alumnos no queríamos salir al patio. Bueno, entonces, pues se iniciaron unas jornadas de moderación del patio y de renovación, en las que, bueno, se contactaron también con dos colectivos, con nada colectivo y con Paso Lama. Y, pues básicamente, con la colaboración de todo el colegio y de profesores y de familias también, en los colectivos. Bueno, pues cambiamos el patio y además, como estaba ocupado normalmente todo por chicos jugando al fútbol, pues además poniendo mesas y, bueno, maceteros y tal, que hicimos todos juntos con también materiales reciclados, pues separamos el espacio y podemos hacer que salieran más actividad en diferentes espacios. Y está como la mitad del patio dividido a la actividad y juegos y otro como más al descanso, que es algo así. O sea, está utilizado con neumáticos reciclados y así. Bueno, también os vamos a contar, que ya lo ha mencionado Luis antes, no se ha probado sin poder, sobre la comida ecológica que se ha puesto en el colegio hace unos años. Pues, nosotros con Claudia, Candela y yo llevamos en el colegio tres años y, pues, siempre estábamos acostumbradas a ir al comedor y, pues, era la mayoría de la semana comer carne y si no había carne había pescado y tampoco es que la comida sea ahí, ¿sabes?, pero hace unos años cambió el catení y la verdad es que cambió bastante porque, como en el Lourdes se trabaja con mucho estos temas, pues, como que el siguiente paso era cambiar también el colegio y ahora, pues, hay mucha más carne, hay productos ecológicos, hay un día de la semana vegano que es vegano, o al mes, al mes, al mes, al mes, sí, bueno, vaya. Y, pues, fruta y natura ecológica y local, puede ser. Lo único que no se conoce, creo que es la carne, ¿no? Sí, si lo saben. Sí, o sea, que no comen todos los días carne. Y, bueno, también vamos a tratar el tema que estudian, cómo se enfocan todas las clases y que, bueno, pues, también esto depende del profesorado, obviamente, y de la asignatura. Y, como han dicho, pues, a los profesores se pueden enfocar más a lo de naturales, valores éticos y esas cosas y a los profesores, pues, que se entiendan las materias. Pero, que también, o sea, suenen como proponer actividades complementarias de estos temas que yo, sinceramente, creo que nos ayudan mucho más a comprender, pues, toda la situación psicosocial. Y que nos sirven mucho, realmente, para educarnos en todos estos temas desde la más pequeña. Porque, bueno, como ha dicho Luis otra vez, que hay profesores que se tratan en su clase porque les interesa y porque es un tema que les apetece trabajar y les toca a esa clase ser la afortunada y trabajarla, pero que, de verdad, hay que enfocarlo a todo el profesorado. Aunque haya algunas personas que no sea su asignatura, que no les gusten los temas, sí que es algo que creemos que es necesario trabajar en todos los cursos y en todas las clases. Bueno, y por último, tenemos ahora un nuevo proyecto que se ha iniciado en las aulas, que es tener como unos delegados de reciclación, que se van a encargar del papel. Y también, o sea, cuando salgan todos, vamos a hacer una reunión para poder también tratar otros temas. Y yo, por ejemplo, cuando entré a la ESO, yo siempre reciclaba el papel y de repente llego y no había basura de papel. Le pregunté a Inma y me dijo, no, es que en la ESO ya no se recicló el papel y yo me había visto como así. O sea, es que está muy bien que en primaria tienes una base, pero luego al final, cuando lo puedes agarrar, porque tú, luego estás viendo todo eso, es cuando ya eres más mayor y empiezas a saber que no, qué pasa con el papel. Entonces, sabes, es una cuestión de esa retoma que nos parece bien. Y aquí también, no sé qué hacíamos el tomarlo de los clacos, que los que seáis aquí ya, en el colegio de los actores veteranos, sabéis lo que es, que es un enciclaje de aceite, que se hacía en infantil y en primaria, y que vuelvo a formar. Bueno, yo sigo teniendo en casa clacos. Pero en la ESO y en el bachillerato no se hace, yo sigo teniendo clacos en casa, y no sé qué haces, por lo que yo pienso en el que tienes un aceite y los traes. Y ahí como un contenedor del aceite y luego se lleva. Nos parece que este tema de reciclación y todo eso se debería tratar tanto en primaria para terminarlo en bachillerato, porque somos una de las personas más conscientes. Y lo vamos a utilizar más, que en primaria está bien tener colabas de comunicandela, pero si no lo tienes, pues la pudo de la lengua. Básicamente porque son temas que nos afectan a todos en el mercado. Y bueno, nosotros somos una, pues también a los profesores y familias, obviamente, y que, pues, que te mandan a estar contigo. Es que es muy útil. Y ya está. Somos tres alumnos de Ecosocial del Colegio Montserrat. Yo me llamo Mario. Y yo me llamo Mariela. Y yo me llamo Mariela. Vale, y vamos a hablar sobre la Marcha Reto, que es un proyecto solidario. Es una actividad dentro del marco de actividades de servicios. Y, pues, bueno, simplemente porque se presta un servicio a una ONG a la que, a la que le va destinada un dinero. A ver, la Marcha Reto, como ya he dicho, es un proyecto solidario, que vendiendo las papeletas, las que veis ahí, pues, se obtiene, se obtiene dinero para luego caminar 60 kilómetros de Manzanares el Real hasta Segovia y, o sea, como a favor de una ONG. El año, o sea, también hay otro proyecto que es el bizcocho solidario, que se realiza, o sea, se hacen bizcochos y luego se venden una tarde aquí en el Colegio Montserrat. Por ejemplo, año pasado el proyecto que ganó la recaudación de dinero del bizcocho solidario fue Nuestros Pequeños Hermanos, que estaba destinado a niños en Haití, para hacer refugios para niños en Haití. Y, bueno, el año pasado, o sea, los objetivos es recaudar el máximo dinero posible. El año pasado, el proyecto que ganó, recaudamos 9.500 euros. A pesar de que nuestro objetivo era 3.000, pues, lo triplicamos, con lo cual fue un año bastante exitoso, por así decirlo. Y, bueno, ese dinero fue destinado a una ONG que se llama Laura Violeta y que, bueno, nos va a explicar aquí Elena. Bueno, pues, como ha dicho Mario, el año pasado emanó la ONG de Laura Violeta. Bueno, es una ONG que lo que hace es comentar la investigación de enfermedades raras en niños pequeños. Tiene un, o sea, se centra, por ejemplo, en la neurofibromatosis, que luego os explicaré un poco qué es. Y también apoya a los padres, les proporciona información y, además, con su propia experiencia también les ayuda. Bueno, la neurofibromatosis es una enfermedad que afecta al desarrollo del tejido de las células en el sistema nervioso. Suele afectar a los nervios ópticos, digo, a los nervios como el nervio óptico y también suelen, o sea, salen anomalías en la piel o deformaciones en los huesos. Bueno, esto, o sea, es una enfermedad muy poco común, la neurofibromatosis. Creo que hay una entre 3.000 personas. Por tanto, hay muy pocas investigaciones. Por eso hay un proyecto de investigación que lo lleva el médico Álvaro, que es que no, perdón, perdón. Bueno, que trabaja en el hospital El Niño Jesús, que es oncólogo pediatra, y lo que él quiere hacer es hacer más investigaciones sobre esta enfermedad y, por tanto, también es el objetivo de la hora violenta. Bueno, esto surgió con... Bueno, fue que los creadores, o sea, los fundadores de esta ONG recibieron una llamada del hospital urgente para hablar con los neurólogos. Al llegarles explicaron que su hijo padecía una enfermedad, que era la neurofibromatosis, la cual tenía muy pocas investigaciones. Por tanto, fue una noticia bastante mala. Por eso, al enterarse de estos creadores, bueno, más tarde ellos consiguieron empatizar con los demás padres, por eso crearon esta ONG y, por eso, desde su propia experiencia, les proporcionan ayuda, aunque también les proporciona información y ayuda también con el papeleo para que no sea tan lioso. Bueno, las donaciones... O sea, tú no hace falta que te hagas socio, puedes donar cuanto y cuanto quieras, y además también venden pulseras a un euro. Y, bueno, este proyecto, el año pasado, la verdad, que supuso una mala emoción para nosotros, porque aquí hay un alumno en el colegio que no me da información sobre él, y que, bueno, pues nos contó un poquito de su experiencia y verla así en primera persona, pues, hombre, pues fue mucho más emocionante, aunque la parte así sentimental nos lo va a contar también. Bueno, yo os voy a hablar de la experiencia que supuso para nosotros hacer la marcha del reto, ¿no? Porque hay muchos, vamos, diferentes sentimientos, no sé, entonces fue algo como que a nivel de grupo y la convivencia, no sé, nos hizo unirnos mucho porque éramos muchos alumnos, hay muchileros que teníamos que organizarnos, pues, con lo que nos daban, ¿no? Estaba organizado, pero tuvimos que aprender a, no sé cómo explicarlo, distribuirnos y, sí, organizarnos todos juntos, ¿no? Entonces, pues, fue algo muy importante para el grupo. Y, no sé, las emociones que sentimos, pues, los momentos nos llevaron a situaciones muy diferentes, pues, esto que nos debían sentirnos de muchas formas, euforia, no sé, fue algo muy importante para nosotros y algo que al final es con la experiencia, con lo que nos vamos a quedar. Entonces, pues, también fue muy importante cómo superar esa frustración, no sé, que a lo mejor podrías tener cuando dirías que no podías más, porque es un viaje muy largo que supuso mucho cansancio, no sé, y, entonces, a veces necesitabas, pues, que un amigo te diera la mano y te diera, oye, ven, apóyate en mí o algo así, porque era un camino largo que no se puede hacer solo. Entonces, fue algo muy importante a nivel de grupo. Bueno, con esto terminé nuestra presentación, espero que os haya gustado. Gracias. 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 Gracias.